No, eh, uh, me parezco un estudiante de la primaria. Está bien, yo banco el, eh, un pelito blanco ahí, ahí. No, no, no. Ah, pero ¿sabés qué es? Es de Chirita. Es de mi perrita, claro, es de mi perrita, es de mi perrita. Sí. Estoy medio, sí, está. Muy bien. No, yo banco la camisa, el cuello de la camisa que sobresalga del buzo. Me parece, mirá la guitarra, que, ah, qué musical. Ah, está la guitarra ahí atrás, sí. Es como el cuarto de tanguita. Sí, es un gran instrumento de la guitarra, la verdad. Mejor tentarse a dejar de intentar. Sí, pero. En algún momento. Sí. Tener la guitarra ahí en la casa, ¿no? Que entras a la casa, tenés tipo una cita con un chabón, entras a la casa y tenés la guitarra ahí. Ya está ganado. Sí, sabés que, buen día Alan también, ¿eh? Buen día, doctrina Alan. Buen día, pero si toca bien. Pero hay algunos que la tienen. Primera cita. Sí. Decís, ah, y te tocas unos temas y arranca y empieza a desafinar como un campeón. Pero no hace falta que explique las veces que fui y que había guitarras ahí. Primera cita, ahora. Ni pregunto porque a mí no me gusta generar situaciones incómodas, adrede, pero pude haberlo hecho. Y lo ves tocar como mueve los dedos y decís, es por acá, es por acá, compañero. Dios mío, Dios mío. Es acá, es acá. Es acá, es aquí, es ahora. Sí, estamos empezando un nuevo programa difícil retomar después del feriadazo. Muy difícil. Che, tres grados bajo cero en Merlo, dice Miri. Gran abrazo. Tremendo, Miri. Merlo que está acá al lado, aparte. Sí, pero bueno. Merlo San Luis, que tiene microclima. No será Merlo San Luis. No, es acá, Merlo. No, para mí es acá, acá, pero bueno, tres grados. O sea, tampoco hay tanta diferencia porque acá hay dos grados, no sé. No, acá estamos complejos. Cuesta salir de la cama. Sí. Pero acá estamos comenzando un nuevo programa. Uno a uno. ¿Eh? Temperatura, uno a uno. ¿Uno a uno? Mirá, temperatura menemista. Cuántos recuerdos. Es una temperatura menemista. Miami. Pero igual. Con toda, ¿eh? Me voy a comprar dos videocasseteras. Este frío ha sido en los 90. Es verdad. Suscriba. Volvió todo, ¿eh? La verdad. Volvimos con toda. Yo lo que me acuerdo cuando yo era chiquito es que el frío era muy potente, que te tenías que abrigar mucho, que de algún momento después bajó, subió la temperatura y ahora estamos nuevamente medio chocados con el horno frío. Me había desacostumbrado este frío tan fuerte. Sí, sí. Es verdad. Sí, sí, yo también. Y además ya con las cuestiones de seguridad tenemos menos herramientas porque antes tenías la bolsa de agua caliente. ¿La tengo? Mi aliada. Y después de muchas campañas de prevención es muy traicionera. No, no. Yo la tengo con su suetercito correspondiente. Sí. Hay algo, un nuevo implemento. Quiero saber qué hace primero la comunidad de gelatina para combatir el frío y qué come. Sobre todo, qué come a la noche. Eso me interesa muchísimo. 36, 69, 08, 7, 0. Pero algo que me da un poco de eso acá es las eléctricas, ¿viste? La almohadilla eléctrica. No, es el enemigo. El enemigo número uno. La sabanita eléctrica, ¿vieron esa también? Sí, no. Me da pánico. Pánico, claro. A mí déjame con la bolsita, que no va a pasar nada. Pero vos tenés gatitos. También. Eso es lo importante. No, pero apenas entro a la cama, yo necesito algo que sea ahí como que... Porque después los gatos van viniendo, todo, pero la bolsita es una salvación. Igual yo ya dije acá que descubrí la técnica. Creo que lo conté acá. Se me mezclan las chambas. ¿Con un secador de pelo? No, no, no. Te tirás arriba a la cama vestido un rato, 10 minutos, a volver con el celular o a leer. Entonces la vas calentando a la cama así. Ah, es bueno. ¿Por fuera o por dentro? Te tirás por afuera y después te sacás la ropa y te metes adentro y ya está calentito. Rápido. Sí, la calentaste vos mismo, con tu cola. Sí. Bueno, muchos mensajes. Nos estaban diciendo antes las temperaturas en los lugares donde están también. Por ejemplo, 4 bajo 0 en Long Champs. No te lo puedo creer. Dice Nadia. Mirá, campos largos de mi tierra natal. Es que la lluvia sigue cayendo. Nunca se puede llover en la noche. Es verdad, hay un buggy ahí que está estacionado todavía. Menos 3 y tu zango. ¡No! No, 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 no. Los porteños quejándose del frío. Bueno. Y los del interior quejándose de los porteños. Basta. Basta. No vamos a poder salir adelante como país si seguimos peleando. No nos señalemos entre nosotros. Pero además, si algo nos hermana hoy a toda la nación es el frío polar. Claro. Pero obvio. Y la escaloneta que son todos de todo el país. Entonces, si yo voy a gritar un gol de alguien que es de otra provincia, también tiene que gritarlo si hubiera algún porteño que lo hace. Claro. Que no tenemos, ¿no? Desde que se fue el Papu Gómez creo que no hay porteños. Y es más difícil encontrar. Sí. Tenés que rascar mucho para encontrar uno. Siempre gritamos gole de Cordobés o de Rosarín. ¿De dónde es Licha? Licha de Rosario debe ser, ¿no? De Santa Fe debe ser, ¿no? Sí. Va, porque lo tengo de Newell's. Claro. Bueno, dicen sábanas de polar. Gran invento. Es verdad. Eso es muy bueno. Lágrimas de polar. Sí. Sonó así, ¿no? Sí. Lágrimas de polar. Almohadilla de semillas. Es verdad. Esa que la calentás en el microondas. Sí. Estaban diciendo... Pero te hacés pochoclo. Te zarpás y se convierte en pochoclo. Tiene mucho olor a pochoclo. No está bueno eso, ¿eh? No está bueno. Estaban tirando con respecto a la comida. Bueno, obviamente mucha sopita. Sí. Esto de lentejas calentito. Sí, total. Yo, a mí una cosa que me... Nada, ninguna ciencia. Pero justo en la cama... O sea, me lo llevo directamente a la cama el té. Para mí es salvador. O sea, voy con una imagen erótica, ¿no? La que voy a decir. Con el saquito casi a medio salir. Con el hombro. Sí. No, un té en la mano y en la otra la bolsita va caliente. Eso es lo que ve mi novio. Estás para llamar un rapi y seducirlo. Para curtir de al rapitendero. Que así empiece. Así empiece todo. No, bueno, pero antes de... O sea, cuando estoy acostada, situaciones de calor. O sea, esté todo ahí hasta un momento. Te cuenta que hace muchos años hasta se calentaban ladrillos. Sí. Sí, es verdad. Ahí se envolvía no sé con qué, con papel de diario. Es verdad. Sí, es impresionante. Y estamos en un momento de mucha distancia, temperatura. Si vas caminando por la calle, entre la vereda de la sombra y la vereda del sol. Porque la vereda del sol es linda. Es linda. Ya lo dijo Diego Torres, pero la verdad que es lindo, te hace bien. Te puedes sacar una selfie con él. Sí, sería realmente maravilloso. Es un sueño. Lo que pasa es que está en Miami. Que un famoso tan famoso te diga dónde va a estar. Sí. Para mí es muy valorable. Sí, claro que sí. Él va por ahí. Con los recelosos que son para decir dónde se están moviendo. Lo amo a Diego Torres. Ya sabés que por la sombra... Sí, sí, sí. Que a verlo. Habla tanto en los shows. Pero él se lo perdona. Es estandapero. Muy estandapero. Es como Kevin Johansson, ¿viste? Que te hablan en medio de temas, te cuentan una historia. Pero la verdad que me resuelve dos cosas. Porque tendría tantas ganas de ir como a comer algo con él, a su casa a comer un asado. Que agarra y te charla ahí. Entonces lo veo cantar y también charlar. Sí, es verdad. Muy, muy... Diego Torres, igual quedó muy verde esperanza, ¿no? Después de ahí... No, 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 no. Color esperanza. No se te va a permitir. Alan, Alan. No se te va a permitir. No faltés el respeto. No faltés el respeto. Pero vos decís Diego Torres, ¿qué otro tema se te ocurre? Así el primero, hit. Guapa, Alba. Tratar de estar mejor. Tratar de estar mejor. Deja de pedir perdón. Claro, bueno. Sí. Tratar de estar mejor es el primer Diego Torres. Está lleno de hits. Ahora metió uno hace poco, ¿eh? Sí. El tema con Vicentico. El de la buena onda. No olvides que la espero. No esperes que la olvides. Todos son el de la buena onda. No, pero ese que está más tira del video. Hoy es domingo. El de domingo. No hay el reloj. El de deja que tus sueños se adoran. El de la verdad es el primer Diego Torres. Vibres como el... Hay un Diego Torres de los 90 y hay otro post-2001. Perdóname. Que se inaugura con... Mejor que ayer. Mejor que ayer. Y ya me levanté y no me pienso bajar y no... ¿Qué te hace poquito? Sos un desubicado. No, par. Te mato. Es un re desubicado. Sí. Chao. Mañana cuando venga Alexis vamos a hablar también de Tratar de Estar Mejor. ¿En serio? Una de sus canciones favoritas. Muero. Perdóname. Y tu Dorima. Sí. Que hace una columna en mi programa de Radio La Tarde. Trajo en algún momento el sonido. Dijo, este sonido es como muy reconocible y sonaba el primer acorde de Tratar de Estar Mejor. Ah, sí. El comienzo. Siempre le canta uno por atrás que no se sabe si es siempre el mismo o no. Porque era la época. Ese babolo. Sí, sí, sí. No, muy groso. Alba es una gema. Dice Florencia. Es mi preferido también. Sí. Que se lo hizo en Radiales de Alba Flores. Gran abrazo. Claro, la actriz. Y en el cielo un ángel que escuchó que nosotros hablábamos de amor. Mirá la cara de Alan. La cara de Alan completamente del orto. Y con sus alas el viento tu rostro iluminó. Despertaste un monstruo. No, no dejo de reconocer que Diego Torres tiene una prolífera carrera. Ahora no lo quiero hacer. Y que tiene una... No, no. Está al aire Diego Torres. Es que uno con Carlos Vives hace lo mucho, pero no puedo recordar ahora cuál. ¿No era el domingo? No sé. No, esta es la guía con un... Vamos a hacer la que hizo Mariano Grondona cuando juntó Echecolás con Alfredo Bravo. Te vamos a juntar con Diego Torres. Un poquito tuyo. Esa. Ahí va. Carlos Vives. ¿Quién llama a Carlos Vives y Carlos va directo? ¿A qué dirá o él? Aparte que vos sabés que se mueve en bicicleta, Carlos Vives. Claro. Se va a ver en tu bicicleta. Haciendo Willy porque va a Shakira atrás. Es verdad. ¿Vieron a la escaloneta ayer? ¿Vieron a la Selection? ¿Cómo no vamos a ver a la escaloneta? Deja de ofender. A los campeones del mundo. Deja de pedir perdón. Sí, claro que sí. ¿Cómo no vamos a ver a la escaloneta? Estuvo bien, ¿eh? Yo la verdad que ayer lo disfruté un poco y empiezo a tener algunas certezas más emocionales. Te voy a pasar la pelota, pero me doy cuenta que Julián me genera algo. Me encanta Lautaro, pero en la Selección me siento más seguro con Julián. No sé bien por qué es. Y lo mismo me pasa con, ya no comparando jugadores, pero Depol me deja una tranquilidad si sé que está. Es el socio futbolístico y espiritual de Lionel Messi. Sí. Y va a ser... Ayer la rompió toda, además. Y va a pasar lo que cuando deja de estar Diego, que la capitanía le queda a Ruggeri. Claro. Para mí va a pasar algo así. Y es muy probable porque ya fuera Otamendi y demás, me parece que le va a quedar a él. Pero yo creo que lo que vi ayer es como que la Selección estaba tomando envión, que por el cuadro que le tocó, ahora es fácil decirlo, pero es como del Mundial para acá es como se preparó para un partido, para un solo partido. Sí. Que es el del domingo. Digamos, cuando vos vas... Claro, claro, claro. Más allá de que Ecuador jugó mejor en algún momento y la pasamos mal... Con Ecuador fue bravo. Cuando mirás el cuadro y cómo fue, y Canadá, y Chile, y Perú, y sufrir con Ecuador, pero... Qué bárbaro, es impresionante. Es increíble. Esto me obliga a hablar dos minutos más. Sí, claro que sí. Pero pará, ¿algún día podemos poner la de Vilas? Tú eres para mí lo que siempre son bien. Sí, alguna vez. Fijate si está en Spotify Guillermo Vilas, tú eres para mí. Había dos, Baby I Love You también se usó. Mirá. Sí, porque fueron muy... Yo me muero, ¿eh? Me da un ataque. Karma Camaleón. Me da un ataque. O sea que el tipo está internado dentro de 35 años y la familia dice, no nos reconoce, pero pones Karma Camaleón y dice, fútbol. Sí, claro, claro, claro. El milagro, ¿no? Sí, sí. El milagro del cerebro. Total. Bueno, ¿cómo la ves? Igual hoy lo vamos a saber, ¿no? Y lo que pasa es que no se sabe contra quién. No se sabe contra quién. Hoy supuestamente juegan los que por presente están un pelito arriba de Argentina. Qué chocante, claro. Impresionante. Agradezco este homenaje en Birra, pero supuestamente por presente Uruguay y Colombia están un toque más arriba que Argentina. Está este detalle de que ninguno de los dos tiene a Messi, un Messi. Pero por rendimiento, por lo anímico, por la velocidad y la intensidad de Uruguay y los jugadores que tiene y su renovación, 27 partidos invictos en Colombia, 6 triunfos, 6 empates y 21 triunfos. Sí. Está muy bien Colombia. La selección Colombia, como dicen ellos. Y tres de los partidos fueron con Néstor Lorenzo. Sí. Subcampeón del mundo en Argentina murió en el 90. Claro, claro, claro que sí. Y parte del cuerpo técnico de Peckerman en la selección del 2006 y en Colombia. Sí, sí, sí. Así que va a ser un partidazo el de hoy. Yo creo que el que gane el partido de hoy va a sentir que está paracampeón. Más allá de que va a jugar al final. Claro. No le va a jugar con miedo a Argentina el que gane el partido de hoy. Sí, es verdad, es verdad. Yo te digo la verdad, si existiera una chance de no ganar, prefiero que sea con Colombia. Con Uruguay, no. Perder con Colombia, no ganamos. Claro, sí. Si te la hago al revés, ¿a quién le querés ganar en una final? Qué lindo lo que decís. Si te van a hacer... Ah, Uruguay. Le quiero ganar a Uruguay. Perfecto. Pero no quiero atravesar ese trance porque me parece... A Uruguay lo veo picante. Lo veo fuerte. Y más contra Argentina. La cara de Diego es... No, no, creo que Argentina en un partido final le puede ganar a... Obvio que le puede ganar a los dos, pero creo que tiene... ¿Tiene con qué? Tiene con qué. Fútbol y personalidad para ganarle a ambos. En instantes va a venir Julián Díaz y también viene Martín Rodríguez. El matrimonio. Claro, sí, sí. El hashtag matrimonio. Viste que hacen los que llegan separados. Sí, sí, sí. Pero vienen con el pelo mojado. A la misma hora. Se aman. A la misma hora. Sí, se aman. Olor a jabón chiquito. Sí, sí, es verdad. Aparte, Martín viene con un pelo también, pero es re obvio que es de la barba de Julián. Es que es esa barba que está descontrolada. La barba del Street Fighter 2 de San Diego. No veo likes. Oh. Muy cansada. No, no se puede. Aunque se iba por la escaloneta. Ni por nosotros. Me voy a carajo. Mirá, acá me dice Juan Ferrari, el amigo Juan Ferrari, que es de Guanajuay, Lisandro, ¿eh? Ah. Mirá vos. Pará, yo también vi que lo estaban Ota. Ota, sí, sí, sí. Ota, me vamos a buscar a todos porque así lo que sé es que Enzo Fernández de San Martín. Lo único que me interesa en la vida. Mirá, es de San Martín, Enzo Fernández. Ahora estamos todos googleando. Ah, del Talar. Del Talar, sí, sí. Del Talar. Del Talar. No, efectivamente no hay porteños. Lugares con nombres de actividades. El Talar, Mataderos. Mataderos. ¿No? Viste, lugares donde pasan cosas, ¿no? Sí. Y después más difícil, pero bueno. Tenés, tenés. Me gusta inventar a veces nombres de pueblos pequeños, ¿viste? Como esa épica. Como Tero Violado. Tachola Vieja. Cosas así como. Sí, claro, claro, claro. Tornillo Flojo, Provincia del Chaco. ¿Y qué puede pasar? El muerto que habla. Sí. Esos que te pasan, vas a la costa y de repente mirás para el costado y está el cartel del lugar. El peligro. El peligro. El peligro. Tal si puedes. Tal si puedes. Tal si puedes. Sí, tal si puedes. ¿Algo de Venado Tuerto? ¿Es Ptero Violado? No. Claro. No, 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 no. Pero Venado Tuerto es uno de los mejores nombres que hay. Es tremendo. One-Eyed Deer. Excelente. Es increíble. Excelente, excelente. Bueno, pará. Se viene la doctrina, Alan, ¿eh? Porque tenemos mucho para charlar. Venimos de unas jornadas realmente muy potentes. ¿Estás para poner una canción? Vamos a poner una canción a pedido de Florencia Villegas, que está muy emocionada, está atravesando dos días muy emocionales y pidió Cetangana. Vamos a escucharla. Sumate a la comunidad cuenta DNI del Banco Provincia y aprovechá todos los beneficios. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocer más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. El otro día fui a lavar el auto y le dije, déjamelo como este mate que me dio, oye, sí. Levemente. Pero la verdad que está rico igual. No puedo creer las quejas. Soy fan del mate lavado. No te das cuenta, ¿no? Sí. Pará, vamos a la redacción. Vamos a la redacción con la doctrina, Alan, porque hay mucho para charlar. Nos va a lavar la cabeza. Nos va a lavar el cerebro. Vos todavía no entraste a la redacción. Ahora sí, mirá. Ahora sí, nos fuimos tirando para atrás, entonces entramos a la reacción. Arranquemos. Arranquemos, arrancamos con información de último momento, porque hay más cambios en el gabinete de Javier Mirey. Una noticia que se estaba esperando era la salida del secretario de Bioeconomía, Alejandro Vilela, será reemplazado. Y volvemos a los clásicos. El nombre del nuevo ministerio va de la Secretaría, Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación, como es habitual. Te diré un anticipo, la AFI va a volver a ser la SIDE también. Vuelve en los clásicos. ¿Se vuelve a llamar SIDE? Se va a volver a llamar SIDE. ¡Vamos! Que vuelva a los lentos. Sí, que vuelva el Tata Shofre, entonces. Que vuelva Miguel Ángel Toma. Que vuelva alguno de esos. El Tata Shofre anda, anda, anda. Nunca se fue. No, nunca se fue. Nunca se fue. Otro que está muy cerca es el Cotino Siglia. Está asesorando la generación, la organización de esta nueva SIDE también. Muy lindo todo. Lindo también fue la imagen de ayer, también lo anticipamos, que iba a desfilar Javier Milei por la Avenida del Libertador. Lo hizo con Villarroel arriba de un tanque. No te hizo acordar, va, quizás por allá no lo sigas, pero en los autos locos había uno que era... Sí, total. A mí a Pumba y Colifa. A mí a Pumba y Colifa. No, a mí, ¿sabés lo que me recuerda? ¿Vieron esos juegos de sacoa? Que te aparecen los cocodrilos y te tenés que pegar con un martillo. Sí, sí. A mí me hace acordar a Milhouse. Sí, sí, sí. Toma eso, doctor Rodinez. Sí, sí, toma psicóloga. Estaba diciendo eso, Milei. Se lo veía muy entusiasmado, se lo veía como un niño. Estaba feliz como un niño. Me da también que te vas, no sé, a Las Toninas o a Gessel y tenés que ponerte en algún lado, ¿viste? La cabeza en algún lado. Sí. Estás chocho. En Mar de Ajó. Con la tía Olga. En Mar de Ajó había una galería que te podía sacar la foto de los Cowboys con toda la familia. Bueno, ahí está, claro. Da eso, da eso. Como que le estás disfrutando mucho en las vacaciones. Sí, es verdad. Está ahí como está potreando. Sí. El tanque ese es un tanque argentino mediano, un TAM. Y es la paradoja que marcaba el exgeneral Milani del ejército que efectivamente había sido un tanque puesto en valor durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, donde se revalorizó parte del armamento militar y sobre todo Argentina tiene un entramado industrial muy importante en materia armamentística. Y allí hay una empresa nacional que quiere privatizar Milay y fue la que se encargó de poner en valor a este tanque que utilizaron ayer Milay y Villarroel para desfilar sobre el Libertador. Importante también la foto conjunta porque Villarroel pegó el faltazo la noche anterior. Claro, dijo que tenía gripe. Pero se recuperó en tiempo récord. Increíble. A la medianoche no podía estar en Tucumán, pero estuvo a las 9 de la mañana ya en el Tedeum. Igual, ¿sabés qué me gusta? Me parece súper interesante que digas lo de la empresa argentina que había puesto en valor al tanque y que la quieren privatizar porque estamos en una época en lo que más importa es la foto. Entonces, para muchísima gente lo que queda es que la puesta en valor es la simbólica. Es la de se subió al tanque, se lo mostró a la gente, mirá qué bien lo puso en valor cuando en realidad fue una empresa nacional a la cual él se la quiere dar a capitales extranjeros. Otra cuestión de foto y lo que significa a nivel simbólico. Marcharon por primera vez los veteranos de la guerra de Malvinas. Ahora, también en paralelo el Mercosur por primera vez no se pronuncia a favor de la soberanía de las Islas Malvinas porque el presidente estuvo ausente de la cumbre de jefes de Estado. Entonces, este paralelismo, el lunes podría haber asistido, podríamos haber tenido el pronunciamiento como ocurre en cada reunión de jefes de Estado. Por primera vez no sucede, pero también se quedaban con la foto de los veteranos marchando ayer sobre la avenida del Libertador. Si hablamos de foto, hablamos de la foto del Pacto de Mayo. Los gobernadores 18 participaron, pero la noticia hoy es la furia de Mauricio Macri que quedó afuera. Lo destrataron, ¿no, Mauricio Macri? Por lo menos lo leí en la política online que, sin estar exentos de su simpaticísima malicia, podían que se fue muy caliente porque el entrañable Santiago Caputo le hizo alguna jugarreta. Esto es así. Macri estaba sentado afuera y ese gesto es bueno. A ver, ¿cuándo entro? ¿Cuándo entro a la casita de Tucumán? ¿Cuándo voy a firmar? Porque baterista nunca fue. Viste que los bateristas siempre están así. Pero él nunca tocó la batería. Estaba ansioso, aguardando. Y no, lo dejaron afuera, así en primera fila, pero afuera con cuatro grados que hacían en la medianoche de Tucumán y tuvo que ver cómo Karina Millay, la licenciada Karina Millay en RRPP me anotaba Vicky Demasi, compañera nuestra, y cómo Karina Millay firmaba y él, ingeniero expresidente, no pudo firmar. Había formado parte de las negociaciones. Santiago Caputo, Guillermo Franco, se habían negociado para que Macri viniera porque hasta el viernes no quería venir. Y él dijo, bueno, yo quiero firmar. Le dijeron, sí, 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 vas a firmar. Él firmó, pero no el Pacto de Mayo, el libro de visitas a la Casa Histórica firmó. Eso leí, eso leí, que le dijeron, dale, dale, dale. Es como cuando yo era chico estaban los fichines. Estaba pensando lo mismo. Te subían al autito. Te subían al autito y decían, jugá, y no te pusieron la ficha y vos creías que estabas jugando. Como los jugadores de Barraca Central. Claro. Que vos crees que estás jugando bien. Es verdad, es verdad. Estaban enojados en el Pro, dicen, hizo 12 horas de vuelo. Él estaba en Europa, en Wimbledon. Él estaba estudiando en Europa, estaba descansando en Europa. Y se vino especialmente, le faltan el respeto. Interrumpen su descanso. Igual se volvió furioso Europa, ¿no? Se volvió furioso Europa y hay que esperar la vendetta ahora. El Duque, bueno, va a contestar de alguna manera, tarde o temprano, lo va a hacer. Ahora, ¿podemos tomarnos un segundo para pensar en la vidaza que se llama, Mauricio? Tremendo. Porque el chabón está todo el tiempo, o en Cumelén, en el sur, en el country, uno de los country más lindos de la Argentina y de Latinoamérica y del mundo. Después se iba a Europa. Torneo de bridge. ¿Por qué se dedicó a la política? ¿Por qué se dedicó a la política? Podría haberse dado esta vida sin necesidad. ¿Por qué se tomó la molestia de ser presidente? De querer aportarle algo a los argentinos. Es espectacular. Me emociona mucho que Juli entre justo cuando estamos hablando de Mauricio. Sí, porque él es muy fanático de Mauricio. Estaba escuchando con un paso detrás de la puerta. Dijo, este es mi momento. Sí, Julián dijo, quiero bancar a mi amigo personal, Mauricio Macri. Al gatito, al killer. Probablemente de los más fans que conozcamos de Mauricio Macri. Macri no fue el único que la pasó mal. Allí en Tucumán, varios gobernadores se los vio complicados por el frío y algunos también por el cansancio. Miren, allí tenemos a Saenz, el gobernador de Salta. Allí, dormido. Mírenlo a Frigerio. Miren la cara de me estoy congelando de Charjora. Es el primero de la izquierda. Estas fotos esperan. Charjora no puede más. Se está meando aparte ahí. Me estoy meando y hace tanto frío que se me va a salir y no me voy a dar cuenta. Muchos también mostraron incomodidad, se notaban las caras, la incomodidad de no saber qué cara poner ante lo que estaba pasando, que era insólito. No les resultaba grato tener que estar ahí en el Pacto de Mayo. También durante la mañana, ayer, 9 de julio, hubo Tedeum. Sí. Sí, la tradicional escena religiosa que se dio en la Catedral Metropolitana. El sucesor de Bergoglio, el Cardenal García Cuerva, fue muy crítico sobre algunas cuestiones. Si te parece, escuchamos. A ver. Sus sucesores y Metrópoli. Hoy nosotros queremos retomar aquella valentía, aquel coraje, aquellos sueños, aquellos ideales para reconstruir nuestra patria. Y me parecía iluminador el evangelio que proclamamos recién, porque recuerdo que un historiador escribía que el Congreso de Tucumán... Bueno, decía también García Cuerva, y varios palos tiró al gobierno, como es habitual. Siempre la iglesia se dedica un párrafo a la gestión actual. Dijo que hay que vivir en libertad, pero sin odio, y apuntó a los dirigentes que les falta termómetro social. ¿Julie? ¿Y no le marcó que...? ¿Para qué está...? Te quieren destruir, te quieren destruir. ¿No le marcó que...? Sigue sin saber sentarse en una silla, Javier. Sí, es verdad, es verdad. Está siempre tenso. Ves la imagen en el Tedeum y no... Está tenso. Y también dijo otra que... A mí la que más me gustó, o una de las que más me gustó, es cuando le dijo lo de los que firmaron el 9 de julio de 1816, no estaban de acuerdo en todo y probablemente si estuvieran vivos tampoco estarían de acuerdo en todo, pero discutirían en mejores términos que los que hay ahora que son con odio y violencia. También dijo que hay muchos argentinos tendidos en una manta en el frío de las veredas por la falta de solidaridad y que aún sufren las cadenas de esclavitudes que no nos dejan caminar hacia una mejor calidad de vida. Parte de la homilía de García Cuerba ayer, con todos presentes allí, Villaruel, Milley, también estaba Jorge Macri, muy pero muy allí complicado también, con una complicación de qué cara poner ante esa crítica. Perdón, perdón, estaba Grindetti, ¿no? Para mí era Grindetti, es el jefe. Cuando dice estamos recuperando el sueño y Grindetti dice así, como para dar fe. No, es impresionante. Metió un cabezazo que ni carucha al agorio, mirá. Es el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Y el presidente independiente. Además, además. Que vuelva a domar, ¿no? Está muy ocupado en hacerle el bien a mucha gente a la vez. Sí, 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 la verdad es un tipo muy solidario. Quienes se mostraron animados también en medio de estos eventos fueron Caputo y Sturzenegger, en una señal también a los mercados, para que baje el dólar. Allí estamos todos. Qué alegría. Cuando no te importa nada, ¿no? Cuando no te importa nada. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Esta es la nuestra. Lo peor es que vos sabés que el día que, si algún día no están, no físicamente, sino estar en función pública, después van a poder opinar sobre lo que pasa, van a pontificar y después van a volver. Mientras exista la nación más, por suerte, sí. Y además van a seguir paseando por el mundo. También van a poder ir a Wimbledon, hacer la vida que hace Mauricio Macri. La realidad es que las ventas en los comercios cayeron 22% durante el mes de junio. Una caída tremenda. Hubo una recuperación solo de 1% respecto a la caída del mes anterior. 17% en lo que va del año, en el primer semestre. Muy fuerte. Este dato corresponde a CAME. También está bajando la venta de combustible. Y la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que ya fue informada, dio 4,8. O sea, hay un repunte. Y esto lo siente y mucho en la Ciudad de Buenos Aires, lo que está pasando con la gente en situación de calle. Waldo Wolf contaba que están sumándose alrededor de 300 personas por mes a vivir a las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Y es muy curioso lo que pasa, porque los operativos que se están llevando adelante, lejos de contribuir a que las personas sean acogidas en algún lugar, lo que están haciendo es la persecución con la policía de la Ciudad y el SAME. Claro, Waldo Wolf lo contaba como logro de gestión. Claro. ¿A cuántos pobres te dan un Nobel? Claro, sí. Vamos a ver el... Es tristísimo igual, es patético. Sí, es tristísimo. Que contaba cómo están persiguiendo a una jueza que, mediante un fallo, lo que pidió, ordenó a que la policía de la Ciudad no requise más a gente en situación de calle. Sí, se trata de la jueza Oman, anuló 125 detenciones y requisas a personas que estaban viviendo en la calle. ¿Cuál era el argumento de la policía de la Ciudad, que, de alguna manera, conduce Wolf, que llevaban armas no convencionales? ¿Cuáles eran esas armas? Un destornillador, un abrelata... Un tenedor, sí, cosas así. Eso es lo que está pasando en la Ciudad Oman. O sea, en manos de una persona que duerme en la calle es un arma. Exacto. Y eso es motivo suficiente para detenerlas. 125 personas detenidas en estas condiciones. Es tristísimo. Muy, pero muy fuerte. Y se aproximan las vacaciones de invierno. Bueno, Tecnópolis no va a ser una opción. Va a haber actividad privada nada más. Y son las únicas a las que se va a destinar, por ahora, tiempo y espacio. No va a ser más el lugar de actividades gratuitas para los chicos. Quedo muy pum para arriba después de la doctrina. La verdad que estoy muy arriba. Estoy con todo. Está bueno. ¿Qué manera de arruinar todo? La feria de libro infantil se hace en el CCK. Esa sí es con entrada libre y gratuita. No, pero no se llama más. ¿Cómo? Bueno, el Palacio Libertad. El Palacio. Vamos todavía. Ponerte un tema, Marco. Y en instantes, columna de Julián Díaz, hoy un debate muy fuerte sobre qué sos. Algo que realmente... ¿Sobre qué somos? También, por supuesto. Claro. Hay una bariquita mágica. Sí, ahora la mostramos también. Amigo. En el Cuy tenés 25 idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y Diplomas UBA. Informes en www.cuy.edu.ar o al 011-5353-3000. A Doctrina Alan se toma un lavadito. Quiero agradecerle a Patria Pastelería. Patria.pastelería es en Instagram. Esionante. Arroba patria.pastelería. Estoy enamorada de Pastria Pastelería. Te quebraste, te quebraste. No, no, no. Es superfacto. Quiero decir esto. La otra vez, Juli, ¿te acordás que comimos esos alfajores de chocolate amargo? Estaban extraordinarios. Con adentro frutos rojos que yo te dije. Estaban extraordinarios. Esto es... Chicos, no. Hacen todo bien. Dale las enseñanzas que hacen todo bien. Es una delicia. Y si lo prueba Julián Díaz. Ya está, eh. De hecho, recién se dio un debate. Tranquilamente puede ser columna. Porque acá sabemos columna como... Sí. ¿Me imaginas el chorizo? ¿Qué es? Para que le digo a Flor. Flor, la de preparar la columna no va a poder ser esta vez. Me preguntó si en algún momento iba a poder ser, pero no. Quiero que se dé un debate. ¿Cuál es el debate ahora? No, no. Si pasta frola puede ser dulce de leche. Para mí es solamente de membrillo en su efecto de batata. Pero esta dulce de leche, no sé si es una pasta frola o no, pero es extraordinaria. Es una delicia. Está buenísima. Además se salta así. Sí. Sí. Baja en azúcar. Es buena para diabéticos, para... Claro. Sí. Te quiero preguntar antes de entrar en la columna del debate, porque me gusta que te trajiste... Vos fíjate que he deconstruido esta Julián Díaz, que tiene la valijita de Julián Papá. En vez de Julián a mamá, Julián Papá. Es como el doctor juguete. Es muy buena. Cuando salió, esto es un lanzamiento nuevo de la gente de Juliana. ¿Qué tiene? ¿Una vasectomía adentro para la próxima? Tenía todos los chistes. Tiene pañales de tela. Tiene un borrador para borrar si no pagar la cuota. Todo ese tipo de cosas. No es mi caso. Al menos no por ahora. Tiene los cigarrillos que papá se fue a comprar. Pero no, tiene todas las cosas de papá muy... Mirá, papá presente. Acá va Machu, ¿eh? Machu. Un pañalito. Un pañalito. El pañal para papá, pues si papá es grande, ¿no? Claro. Para el zape. No es pañal de tela ecológico. No, no. Re zape. Pero hay una esponjita, mamadera, peine, cepillo, algodón, talquito, todo. Así que me voy muy contento hoy a jugar con todo esto con Azucena y Florencia. Quiero preguntarle a Julián antes de debatir sobre qué sos. Muy buen día. Estamos en la era de la panera. Estoy notando un auge de paneras sofisticadas. El otro día probé... Me encanta. Esto no te lo dije, pero probé la mejor panera de mi vida. Porque te dije todo lo que se podía... Buena serie de Polka. Pero probé la panera de mi vida. Es Andrea Luoca la panera de mi vida. Gabriela Toscano. Que panera hace el jingle, claro. Sí, ahí, ahí, ahí. Bueno, vivimos hace unos años un boom de los panificados de calidad. Hasta hace 10 años, 15 años. La primera creo que fue Lepi, claramente. Arriba de Lepi. Arriba de Lepi. Sí. Como que empezó el boom de las panaderías. Y eso sí, ya pega en las paneras de... Rebota en la panera. Rebota en la panera. Rebota en la panera el boom de los panes de calidad. Es cierto que antes el pan era uno solo, que era Felipe, Miñón, La Flautita. Cuatro en el fondo, cuatro, tres, tres. Cuatro, tres, tres. Todas las panaderías se hacen más o menos lo mismo. Y hoy hay una linda evolución de las panaderías. También con mucho pan sin tag. Como el mundo se ha complejizado y en las paneras se ve... El detalle, además, del pan calentito. No cuesta nada. Y a mí siento que es una caricia al alma cuando en la panera el pan está calentito. En tu casa calentás un toque del pan al horno y tu casa huele mejor. Sí. No conozco tu casa, pero es una forma de... Cuando decías tu casa en el sentido figurado. Cuando vienen invitados a casa, pongo un toque del pan a calentar algo para que haya... Es hogar. Vos tenés un paté de lata, pero lo pones sobre un pan caliente y la vida mejora. Es un acto de cariño. Es lo que dice Diego, tiene su frase que ya generó polémica en un reel acá, pero de las picadas. Sí, sí, pero creo que para mí el ingrediente clave en una buena picada primero es el pan. El pan, por supuesto. Después de ahí se puede bajar la calidad. Pero bueno, venimos a hablar de otra cosa que es... Obvio. En esta era donde todo tiene que ser un reel de Instagram, ¿qué nos pasa con el queso? Lo amamos. ¿Qué nos pasa a los argentinos con el queso? Lo amamos. A ver, como que si uno entra a, por ejemplo, a ver la chica del brunch, lo que más ves es queso chorreando, ¿no? Ah, mirá, no sabía. No, no, en serio te estoy diciendo. No, como que todo el food porn, la pornografía del Morphe, ¿cómo se cuenta? Se basa en cosas que chorrean, sobre todo... En abrir la empanada de queso y mostrar cuánto queso tiene. Pero que ya estamos al límite de mostrar una milanesa y ahí tiene que tener queso. Una pizza, obviamente, va a tener queso, pero como que ya cualquier cosa puede tener un franco dulce, va a tener queso chorreando. Una casa de comidas rápidas tiene, vos podés pedir el cheddar aparte para que lo mojes en la hamburguesa. Mirá. La hamburguesa la mojas. Con guan. Claro, así. Bueno, porque... Es que esto viene de afuera. Esto viene... Es una mezcla. Lijo y me conquistó. Eso no es nuestro, querido. No, hay dos cosas. Ese queso no es nuestro. Hay una obsesión por el queso que sí es muy argenta, que es la pizza argentina, digamos, que es muy antigua. Ese sí, claro. De muchos años, que hay como una cosa donde Argentina, como país de la abundancia que se pensaba cuando, en principio del siglo XX... Cuando éramos el mejor país del mundo. Cuando éramos el mejor país del mundo. Que era esa idea que el inmigrante llegaba medio pobre y encontraba acá la abundancia del lácteo que era barato. Entonces, que la pizza de la calle corriente, la pizzería tradicional porteña, era esa masa redundante, absurdamente exagerada de queso de chorreaba. Eso, creo yo, en gran medida con las redes sociales empezó a llegar a cualquier cosa. Como que un mate puede tener queso chorreando ya en cualquier momento. Y ahí me parece que se fue todo a la mierda. Como que en algún momento se nos desmadró lo del queso chorreando. Yo te quiero preguntar... A mí me pasa algo con, por ejemplo, la proboleta. Para mí... ¿Algo bien o algo mal? No, no. No me pasa lo que le pasa a todo el mundo. Me parece que es como... A Jessy, por ejemplo. Estoy dolida, Clement. Primero el vino blanco y ahora esto. Está mal porque me gusta más el blanco que el tinto. Pero... Acá me das. Me das una proboleta y yo te como un poquitito de la proboleta. Siento que es demasiado invasiva la proboleta. Entiendo que... Vasiva para el colon. Sí, pero entiendo que hay como una pasión desmedida. Hay una pasión desmedida por el queso chorreando. Y hay una pasión desmedida que para mí también tiene como este temita de que mucho de ese queso no es de buena calidad o terminás morfando en una milanesa más queso que carne, tomate y papa. Y eso no está bueno porque sí, hay un paladar que se va perdiendo. O en esta cosa que todo pasa a tener esa cosa grasosa de un queso medio pelo. No sé, de una como de pizzería muy berreta que tiene como ese olor fuerte. Y bueno, nada. A cualquier cosa le pongas un kilo de queso arriba va a tener el mismo sabor. El queso es muy noble y levanta cualquier cosa. No siempre el queso es noble. A mí me parece eso. ¿Cómo identificaron un buen queso? Las fiambrerías hoy están muchas diciendo, este queso es sin tac. ¿Desde cuándo un queso tiene tac? Desde que se lo empezó a estirar con un montón de porquería. O sea, desde que se le empezó a agregar algunos productos que sostienen... ¿Qué sostienen? ¡Excelente! ¡Excelente! Yo no sabía que el queso tenía tacho. El queso no puede tener tac. O sea, el queso en origen es leche, cuajo y sal. Y la variedad... Gran tango. La variedad de los quesos tiene que ver con qué tipo de fermento se utiliza, qué tipo de laburo se hace. Están los quesos de pastelada, que la muzarela clásica es ese tipo de queso. Y están obviamente los quesos duros. Pero no tiene que ver con el agregado de productos ajenos a esa trilogía. Entonces, ahí es donde el queso es cada vez menos noble. O, digamos, los quesos más baratos van siendo cada vez más jodidos. Y cualquier cosa que le pones un montón de queso arriba, no necesariamente va a estar bueno. Pero bueno, también es como que se va empobreciendo la cosa. O sea, la forma más fácil de tapar una milanesa medio pelo es ponerle 44 kilos de queso arriba con un poco de queso azul. Como le hicieron a Rocha para su cumpleaños. Salgo que la milanesa sea buena y hagas la milanesa napolitana no con queso, sino con... o sí con queso, pero con proboleta. Con proboleta. La proboleta... Pero ahí hay que cortarla bien finita. Debajo una milanesa. Y la proboleta cortada bien finita. No la probo. Claro, y la salsa arriba. Juli, abro Twitch, saludo a la gente de Twitch, y veo un mensaje de Demian, con todo el dolor lo voy a leer, no estoy a favor de lo que voy a leer, lo dice Demian. Lo peor es el Roquefort. Y a mí me da pena levantarme e irme porque amo el Roquefort. Hagamos un pequeño ranking de quesos. Hablemos bien de... Hablemos bien del Roquefort primero. ¿Cuáles son los buenos quesos? Es el mejor de todos. Bueno, el tema del Roquefort, o del queso azul Roquefort, esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a insistir, Roquefort es una denominación de origen, y es un tipo de queso que no tiene nada que ver con ningún queso que compres en la Argentina. ¿Por qué? Porque es un tipo de queso muy específico que se hace en una región de Francia. El resto son quesos azules. ¿Qué significa? Que usan el mismo tipo de hongo. Que ni siquiera es el mismo hongo, sino el mismo tipo de hongo. Que lo que vos comes en un queso azul son hongos. Debo anunciarle a mucha gente que esto no lo sabía. Que son todas esas cositas de color azulado, grisáceo o negruco. Las pepitas. Las pepitas que vas viendo. Hay en Argentina un productor de quesos azules extraordinario que se llama Toro Azul, que está en Toro Pugio, en Córdoba. Y que si encontrás eso, bueno, es lo que más se parece a un Roquefort y hace distintos tipos de quesos azules porque los quesos azules pueden ser de distintas leches de origen, más grasos, más blandos, más cremosos, más quebradizos, lo que sea. Pero después, obviamente que el queso azul berreta es muy berreta porque es muy caro hacer. Igual para mí un queso azul berreta embellece todo. Levanta lo que sea. Algo, un tadito o con un quesito crema mezclado con azul o paltita con azul o huevito con azul, por favor. Pero el drama que tenés ahí es que ese queso medio berretón, si lo calentás o lo querés enmascarar un poquito, es un drama. Es un problemón. Es que cuando tenés un problema en la defensa, no hay forma de eso. El queso azul, mitad manteca, se pisa eso como la papilla del bebé, pero el bebé es uno mismo y un poquito de coñac. Uno se hace la papilla para su propio bebé, que es uno. El manteca, queso azul y un poquito de coñac. ¿Cómo un poquito de coñac? Es un clásico. Nunca conocí. Es como de Katherine de los ochentas. ¿La mema de eso? A dormir. A dormir. Juli, es una pregunta. Conocé, porque alguien menciona acá el club de los quesos. Alguna vez me estuve por suscribir. Sí, hay varios clubes de quesos. ¿Qué opinás de eso? Están buenísimos. Porque en general, hoy, Argentina hoy tiene el mejor nivel de quesos que tuvo en su historia. Sobre todo por pequeños productores. En estos últimos seis meses. No, 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 no. No, no. Sí, decí la verdad. Decí la verdad. Si tenés huevo, decílo. Vamos al primer mundo de los quesos. Decílo si tenés queso. Cuando estábamos en la tanda, dijiste, ahora voy y digo. Ahí hoy, como una... A partir de que el mercado de quesos era muy malo, empezaron a aparecer pequeños productores a hacer cosas muy, muy buenas. Uno de los primeros, ya mencionábamos, que fue Toro Azul, de los hermanos Cowley en la Patagonia, en Neuquén, empezaron a hacer un montón de quesos que hoy se consiguen más fácil, que son el Patagon Sol, la Cuatro Esquinas, hemos tenido marcas propias. La Suerte, en Lincoln, Provincia de Buenos Aires, empezó a hacer tipos de quesos mucho más específicos, de alta calidad. Y ahí hay un montón. La verdad que voy a empezar a nombrar, pero va a ser injusto porque me voy a olvidar. El Abascai, que acaba de ganar premio con el Cuartirolo, que es un desarrollo que también nosotros ayudamos a hacer. También cómo va a volver a recuperar viejos quesos que se fueron perdiendo en la industrialización. ¿Cuál es el gran problema de los quesos? Es la industrialización. ¿Por qué? Porque la industrialización es cada vez más barreta y busca reducir costos, y la calidad de la leche es cada vez peor. Hay como un montón de cosas en la cadena que van haciendo que es mucha la diferencia cuando vos comes un Cuartirolo de envase plástico de supermercado a un Cuartirolo hecho de verdad. Entonces, ahí hay como una cosa interesante para los clubes de quesos, que es que encontrás quizás más fácil todo eso, y que no siempre son más caros, porque los quesos hoy pasan super y un pedazo de queso vale un millón de dólares. Conviene mucho la suscripción. Y los quesos buenos, de pequeños productos, muchas veces no salen más caros, sino que simplemente no son industrializados, no tienen un montón de costos metidos, de marketing, de comercialización, de logística, lo que sea, y terminás encontrando cosas muy buenas. La ventaja de los clubes es que no tenés que comprar un montón, porque muchas veces si querés comprar de uno solo y tenés que pagar, no sé, el e-commerce, que venga desde no sé dónde, te va a salir una bocha. Y en cambio, no sé, Santi Chis, que es como uno de los más famosos, que empezó hace unos años, que a mí hay una cosa que no me gusta de Santi Chis, que es que no nombra al productor, sino que dice como que este queso lo curamos nosotros, entonces no tiene un origen muy claro. Pero encontrás ahí como pequeñas cosas, que le gustan mucho los quesos, encontrás un mundo fascinante, que no es el de las marcas clásicas de supermercados. Te quiero preguntar por la fecha de vencimiento de los quesos, porque he tenido discusiones en casa, que yo muchas veces he dicho, vamos a darle igual al queso. ¿Cómo funciona esto? Apaguen todos los... Apaguen YouTube los bromatólogos. Claro, claro. Porque esto no es broma. No, el queso en esencia no vence, te diría un francés. ¿Por qué? Porque es un producto que ya está fermentado y que lo único que va a hacer es ir cambiando su característica, su organo. Cambia de forma para atacar. Obviamente. El hecho del queso azul, obviamente, no vence. O sea, ¿qué puede pasar? En realidad lo que pasa con un queso es que deja de estar bueno, pero es casi imposible que un queso... Como nosotros. El hombre es como un buen queso. El hombre es como un buen queso. El hombre después de los 40 es como un buen queso. Es distinto de un pedazo de carne que sí, si le pasó a la fecha de vencimiento, no lo comas. Claro. Pero las cosas que tienen, es medio como lo que tiene la fermentación, los vinos, la cerveza, lo que tiene es que va cambiando. Y la fecha de vencimiento de un queso tiene más que ver con que, según el código alimentario, cambia sus características organoelísticas. Pero jamás en mi vida tiene un queso. Y el queso, mientras más podría muchas veces, es mejor. Sobre todo porque los franceses han hecho un culto de esto. A lo sumberto lo que hace es sacarle la capa afuera, que es la que puede tener, desarrollar hongo y eso, que no va a ser agradable. Pero para un francés... Pero no me puedo morir comiendo un queso. No hace mal. No te vas a morir. Un tío negro. Para un francés te dice, salvo que veas cosas moviéndose en el queso, el queso se puede comer. ¡Uh, tremendo! Pero los franceses pueden comer los quesos más nauseabundos. Abrís un pedazo de queso que tiene cuatro meses vencido, que tiene una capa de modo infernal, y para un francés es un orgasmo, mucho más que perder contra España. Rodolfo dice, saludos desde Holanda. Fuerte lo que va a decir. Fuerte lo que va a decir, porque Holanda es un gran productor de queso. Es que por eso, aquí hay muy buen queso, jamás probé uno así de bueno en Argentina. ¿Por qué compite con nosotros? No sé hace cuánto se fue, pero hoy en Argentina está ganando mundiales muy importantes de quesos. ¿Hay mundial de quesos? Sí, claro. ¿Y cómo no estamos enterados? Chácalo ganó seis veces. Argentina ganó oro, el Abascai con su cuartirolo, en el de Brasil. La pose favorita del Diego. La pose favorita del Diego. ¿A dónde mandamos el cuartiro para catar en el Mundial de Quesos? Sí, sí, yo quiero. Bueno, en Argentina tiene una gran catadora de quesos, que es Betty Coste, que es la que da los cursos y formación. Héroe a Betty. Licenciado en catador de quesos. No, no, no. Estoy esperando cerrar con aquellos pequeños quesos del Nano Cerrado. Sí, claro que sí. Y seguimos pensando. Esos locos quesitos. Para los fanáticos del queso, la pueden seguir, y pueden seguir esto que les estoy diciendo, la Abascai, la Toscana, que son los quesos de Kowli, la Suerte. Ahí van a encontrar quesos de altísima calidad que hoy están al nivel de los mejores quesos del mundo. ¿Cuánto dura un mundial de queso? Obviamente que hay tradiciones. Obviamente que hay tradiciones que en Italia o en Francia o en Holanda están haciendo un mismo tipo de queso, de la misma forma, hace 300 años. Eso no es que lo vas a lograr en Argentina en seis años. Pero hoy el salto de calidad que se ha dado es extraordinario y para mí está buenísimo probar. E insisto que no son temas de guita, son temas de salir de lo de siempre, no ir a la fembrería y comprar el queso de siempre, sino probar donde hay cositas tradicionales. ¿Con qué lo...? Decime lindas combinaciones de queso. Por ejemplo, no sé, brie con una frambuesa, ¿viste? Esas cosas. Las cosas que querés que te diré sofistiqué. No, no es sofisticado, pero cosas que se puedan hacer, como con una mermeladita. Digo, ponerle una frambuesa y me putean en redes. ¿Qué quiere una frambuesa con un brie? Progre Palermo con iPhone. En mi barrio no venden frambuesa. En mi barrio no venden frambuesa. No, a ver, para mí lo que siempre combina con los quesos es cosas ácidas. O sea, si tenés una ciruera, una fruta, va a funcionar. Obviamente que con la variante postre, el queso y dulce, el vigilante, el martín fierro, es lo más fácil de jugar, porque antes siempre era como el queso fresco, pero ahí podés jugar con un queso azul o con un queso más blando, como decías, un brie, o un tipo camembert, ese tipo de quesos, que con los dulces, para mí, juegan de mil maravillas. Clásicamente, es batata membrillo, pero, qué sé yo, el zapallo, en almíbar, que para mí es una de las cosas más ricas que hay. Sin duda. Cuando tiene la capita crocante de afuera, que como que lo cortás y parece que afuera tuviese como un caramelito directamente. Tremendo. Para mí ese espectáculo que se hace con cal, con cal vivo en zapallo, con un proceso largo que no vamos a explicar ahora. Y después para mí con, cuando, si no es para postre, es jugar lo más al límite que puedas. Si tenés una cosita rara, con el queso suele ir bien, un chutney va a ir bien, la mayoría de las hierbas van bien, hay que salir de la lógica de que es vino tinto, casi todas las etiquetas de vino en la Argentina dicen ideal para acompañar quesos. ¿Qué tipo de queso? Hay gente que se forma toda su vida, y no es lo mismo un queso de cabra recontra fresco, que un queso duro de vaca y así es infinito. Por ejemplo, la combinación más sofisticada que existe para el parmesano es el acheto balsámico, como cosa así, muy del dogma de la gastronomía italiana. ¿Por qué? Porque el acheto real, no el vinagre de vino tinto, sino el acheto de Módena, es muy espeso, muy intenso, y con el parmesano va a encontrar como ese contraste. Pero también el otro contraste del acheto puede ser tranquilamente las frutillas o un helado de crema. Entonces, en esa combinación vas a buscar contrastes, con los quesos vas a buscar contrastes. ¿Qué significa contraste? Una manzana, una manzana, un pedazo de manzana verde con un queso blando va a ir perfecto, y ese queso blando es un cuartirolo, no es un queso necesariamente imposible de comprarla. No me quiero meter con la industria de la vid, siempre tan noble, pero ¿qué romance del queso y el whisky? Sí. Díganle que quiere poder chupir a todo, ¿no? Hoy estamos a la vestida. Hoy estamos a la vestida. Hoy estamos a la vestida. El whisky y el queso como el viejo y el mar. Pero para mí sí son quesos duros en general. Sí, claro. No te da ganas de... No, no, claro. Te dan ganas de quesos más fuertes, más picantes, del Fontina para arriba, sí. Y Wisconsin y pedacito de queso. Eso juega como loco. En Perú está el helado de queso, que son de las mejores cosas en la vida. Es una cosa espectacular. En Argentina también se consigue helado de queso en muchos lados. El mascarpón es un tipo de queso y es el más replicado también en helados y se puede consumir. Por eso el mundo del queso es mucho más que fundir arriba de un pedazo de pescado, digamos. ¿Cuáles serían los no? Y bueno, no, un pescado con queso no va. Según todos los dogmas gastrómicos... que como el pescado al roquefort. A vos te puede gustar buenísimo, pero no es algo... No es por ahí. Que hay gente que ha estudiado mucho esto y después decimos, no, gustos son gustos. No, pescado al roquefort se inventó para taparle el gusto al pescado viejo. Un pescado bueno nunca jamás le podés poner al roquefort. Uy, tremendo. Si el pescado viejo con roquefort murió hace dos meses. Murió hace dos meses. La heladera en la que estaba guardada también murió hace dos meses. Ay no. Me matás. Pero es un gusto recontra tradicional y sí, hay un montón de gente que le encanta y sí, pero los grandes países de los pescados jamás van a hacer eso. ¿Por qué? Porque un pescado no tiene nada que ver. Lo peor que le podés hacer a un tano además de la pizza con ananá es ponerle a una pasta con pescado o a un arroz con pescado queso y el argento es muy de meterle. Estamos hablando de la virtud del queso, pero tengo una pregunta dolorosa y casi médica. Por favor. Última. Última pregunta. Quirúrgica. Si vas sin anteojos al supermercado, el supermercado del barrio y de hace un tiempo, creo que hace un par de años a esta parte, te encontrás con un producto que dice algo así como no te podemos decir qué a base de queso. Impresionante, sí. ¿Qué sería eso? Ahí llegamos a un mundo apasionante que es el de todos los subproductos del queso, que es lo que no hay que comprar. La persona que compra queso ya rallado no merece comer queso. Además es más caro. No, señor. Es más caro. Es más caro. ¿Saben que eso nació en gran parte con los quesos vencidos que volvían? Sí, sí. Sí, me lo enseñaste. Toda la evolución. No, se raja el queso. Pero me encanta esa mugrecita, todo saladita. El queso se raja. El queso se raja en el momento. Es mil veces más rico. Hacé la prueba. Dejá un queso. Vos rayá un queso. Dejálo un día y rayálo en el momento. Vas a ver que son cosas totalmente distintas. No puedo cambiar todos mis hábitos. Porque se deteriora. No, es re importante, Jessy, porque esto si no rompe nuestra relación. Está bien. A mí me pasó. Cambié y ahora compro un botellón de salsa, como vos me enseñaste. Lean los ingredientes. Todos los quesos ultraprocesados dicen cosas a base de... Y ahí sí que vas a encontrar que tienes un millón de ingredientes que no sabés qué son. Nunca los tendré a acentuar. El testimonio de Agnes. Son una porquería. Me pasó que por fijarme en el precio terminé comprando algo que no era queso rallado. Decía sólidos lácteos. Impresionante. Los más abstractos. Qué buen nombre para una banda. Bueno, pará. Cerramos este bloque. No compren esa porquería, compren queso, arrállenlo, coman, disfruten y no gasten plata el pedo. Porque llega Martín Rodríguez después de una canción. Un momento muy emotivo para este programa. El regreso de Martín Rodríguez después de una semana. Puedes ir pisando por donde frío, crees que es el sitio donde voy cayendo, pero por la misma que has venido te puedes ir viendo, porque te harías lo que me he cansado. Desde el 16 al 22 de octubre. Se va a estar celebrando la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la UBA. Si quieren inscribir sus películas para el FIC.UBA, Festival Internacional de Cine de la UBA. Tienen tiempo hasta hoy. Recuerden que para participar tienen que haber sido terminados después de julio de 2023. Más información en Instagram que es arroba fic.uva, F-I-C punto UBA. O en la web fic.uva, F-I-C-U-BA punto com. Me agarró un hipito porque tomé un matecito recién. Por eso... ¡Uh, mirá! Está la guitarra de Atahualpa. Tengo la guitarra de Atahualpa ahí atrás. Me mata, me mata. Mirá que lindo. Estás en el cielo con una guitarra. Mirá que... Mirá que... Mirá que... Lo único que se necesita. Hendrix desenchufó, mirá. Por favor. Es para recibir a Martín Rodríguez. Sí, sí. El recibimiento que merece. Igual estás como muy ilusionado con que va para... Pensando la... A ver, a ver. Epa. Me gustó. Una milonga. Algo bien para Martín. Y un folclore, ¿no? Vaya le algo. Vaya le algo. No, en las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Uf. Uy, este Clemente no lo tenía. Prendido la magia de los... Es una sorpresa. La riroga. La riroga. Y hasta ahí es... Es hasta ahí. Me dejó a Atahualpa. Y como yo sé que Martín es un hombre argento hasta la médula. Claro que sí. ¿Cómo estás? A la chota. Bueno, bueno. Qué ordinaria. Hace tres meses. Claro. No sé si estoy para esto. No sé si me voy a animar. ¿Vos estás bien? Muy bien. Me agarranco fuerte. ¿Cómo no? No, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. A mí me vendiste que era un poeta. Sí, total. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Puente aquí. Las mariposas, las florcitas, no. La chota. La chota. Pues más la chota. Sí. Vamos a hablar de pactos. Vamos a hablar de pactos. Y para hablar un poco de lo que significan los pactos porque, a ver, te digo, la primera referencia me puede venir a la cabeza y esto tiene que ver a partir de la historia personal de cada uno de los trabajos que hizo, que la palabra pacto, muchas veces es una palabra que tenía una carga negativa. Siempre. En líneas generales. Siempre es así, Martín. No, no, no sé si siempre es así, pero en general. ¿El tiempo le termina dando cargas negativas a los pactos? Por empezar, del 83 para acá, muchos pactos no hubo. En general hay pactos que en Argentina, no es que en Argentina no existan los pactos, pero no existe como el protocolo, la ceremonia. ¿Viste? En general siempre dicen, no, tiene que haber una Moncloa de no sé qué. Es verdad. Es muy común, pero en general no hay ese tipo de, no hay ese hábito del acuerdo. La palabra acuerdo tiene mala prensa, en general la política, cada vez que la política se autopercibe vital, es cuando la política está en conflicto. Entonces empecemos por esa parte. En general los políticos que piden pactos no tienen votos, son como más como un ala dualdista. Y el que acuerda tiene debilidad, el que acuerda si está en el poder es un signo de debilidad. Hay que ver, hay que ver esa situación, hay que ver caso por caso. Yo en general no me gustan esas reglas, el que pide, esto no es como en el padrino, el que te pide la reunión es el traidor, el que te pide el pacto está en la lona. No sé, no lo sé, habría que ver. Pero en general, insisto, hubo pocos. Una primera instancia, algún pensador, politólogo, no sé cuál es su rango, en realidad Martín Plot decía, en los años 80 hubo una revolución constitucionalista. O sea, cuando quemaron las papas del 83 para adelante y a Alfonsín se le sublevaron los militares, el peronismo, con Cafiero a la cabeza, que era el líder de la renovación peronista, la figura política más importante en esos primeros años 80, estuvo detrás de Alfonsín. Era raro que en la Argentina, con no sé cuántos, 50 años de golpe de Estado, del 30 al 80, los opositores no se subieran al ship, digamos, del golpista. Al Unimog. En general eran golpes al peronismo. Bueno, empezó con los golpes al radicalismo también, que los hubo varios. Pero digamos, en esa situación. Entonces hubo un respaldo. Si la política dijo, no, no, nos vamos a, dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada, ¿no? Ese fue el pacto de los 80. Que, 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 porque parece muy lejano no solamente en tiempo, ¿viste? Esta idea de que dos fuerzas políticas antagónicas puedan tener un acto de civismo, de bancarse ante la posibilidad de un golpe. Sí. Hoy parece casi imposible. Sí, pero porque la amenaza tampoco es tan, o sea, en ese momento la amenaza era real. Sí. Hay una película buenísima de Sergio Wolf, un documentalista que se llama Esto no es un golpe. Es buenísima. Lo recomiendo, claro. Porque además muestra, en el fondo, lo que le hicieron a Alfonsín fue como esconderle el poncho, decirle, nosotros, este, no vamos a hacerte un golpe, pero estamos acá y tenemos este problema, ¿no? Como si fuese un reclamo corporativo. Y le quitan al presidente una cuestión central que era, como dijo Tulio Alperindo, que no el monopolio, o sea, era el jefe del monopolio de la fuerza al precio de no usarla. O sea, Alfonsín no podía dar la orden de reprimir. Claro. Son todos muy jóvenes, en general los que miran esto y nos recuerdan, nosotros nos criamos con la metáfora del general Alais, que era el militar a quien Alfonsín le da la orden de que reprima la sublevación y no llega nunca. Viene de Córdoba y, no sé, se tomó un plusmar, que paraba en todos lados. Le hizo mal el jugo y el alfacor de fruta. Vino a caballo, sí. Por eso, ¿viste? Estaba en venado tuerto, frenó, fue al baño y, bueno. Entonces, esa situación que después, obviamente, fue la orden que pudo Armenem, ¿no? La orden última, porque en general no es común y es habitual que un militar tenga que... Es que un presidente tenga que darle la orden de reprimir una sublevación militar. Pero, en algún sentido, recién el 3 de diciembre de 1990, que yo lo ubicaría, pese a todos los claroscuros que tuvo y que tiene, ¿no? Digamos, toda la época de Menem, yo lo ubicaría como también un día que refuerza la idea de democracia, que es cuando un presidente puede definir. Pero, bueno, en principio ese fue un primer pacto. Un segundo pacto que se llama pacto es el Pacto de Olivos. Sí. Y esto es... Es el pacto más famoso, me parece. Es el pacto más famoso. Sí. Es un pacto, así, hecho y derecho, que consagra una nueva Constitución. Sí. El motor de ese pacto, como siempre, el oportunismo es el motor de la historia. El motor de ese pacto es lisa y llanamente que Menem, quien tenía un mandato de 6 años sin reelección, tal como lo designaba la Constitución argentina, prefería, digamos, ansiaba un segundo mandato. Sí. Ansiaba una reelección, que no iba a ser indefinida, ¿no? Por suerte, creo que es un sistema arreglado. Es una sola reelección. Que igual había un debate, pero bueno, después hubo, la verdad, el debate de la RERRE. Sí, la RERRE era... Que la Constitución no corría a partir de ese segundo mandato y entonces era el primer mandato con la nueva Constitución. Claro, para quedarse 14 años en vez de 10. Claro, exacto. Pero bueno, eso duró poco y tenía impulsores, pero creo que Menem prefirió no llevar hasta las últimas consecuencias esa discusión. O sea que hubo un pacto. El pacto fue muy costoso, aun cuando dejó una Constitución. Una Constitución que fue como el Super Bowl de la ciencia política. Sí, sí, sí. Vos ves en los archivos que están subidos, que está, por suerte, hay un montón de archivos, de archivos Prisma que están subidos del debate constitucional y ves, es impresionante. Hay uno muy famoso que circula mucho que es un contrapunto entre Chacho Álvarez y Alfonsín. Sí. ¿Por qué? Porque el pacto de Olivos es entre radicales y peronistas, es entre Menem y Alfonsín. Claro. Alfonsín paga un precio carísimo, se reubica en el centro de la política después de haber tenido una salida mala, digamos, por la hiperinflación. Era el jefe del partido radical, siguió siendo hasta, creo que hasta su muerte. Pero se reubica y excluyen la fuerza ascendente del frepaso. Sí. Y la figura de Chacho Álvarez. Había los puntos de acuerdos básicos, ahora no me sale el nombre, que habían firmado radicales y peronistas y que en ese debate Chacho dice, abranlos. Para el precio caro que paga Alfonsín y por ende el radicalismo tiene que ver con, o sea, se refleja en lo que pasa en las elecciones del 95. También, seguramente, yo digo, te vas con una hiperinflación, ya te vas dañando. Te vas mal, te vas a hacer heridos. Había una disputa en el seno del radicalismo que ya estaba presente en ese 93-94, que es cuando se produce eso, que era entre De la Rúa y Alfonsín, que era como revivir la interna entre Balvin y Alfonsín, porque De la Rúa era aún más un hombre conservador, de hecho había sido de la línea nacional de Balvin. Aparece De la Rúa porque además, tan así, que luego es el primer intendente votado por las urnas elegido, con el carácter autónomo que adquiere la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y Alfonsín paga un precio alto porque... Perdón, solamente el radicalismo tenía tres gobernantes ahí, Masachesi, Angelos, en Córdoba y De la Rúa, digamos, en... Y De la Rúa después, claro, a partir de 96. Tenía solamente dos gobernadores. Sí, bueno, ese era el nivel de crisis. Por eso Masachesi fue candidato y salió tercero. Claro, claro. Exacto, exacto. Y después, paga un precio alto porque en el fondo era, bueno, ¿quién va a acordar con Menem su reelección? Es decir, en la oposición, que era la pecera, digamos, de los radicales, el mundo opositor a Menem, que no era mayoritario, pero que era muy intenso. Era ruidoso. Era ruidoso. Bueno, paga un precio altísimo. De hecho, como dice Diego, después salen terceros. Sí, por eso. Es decir, Gordón sale segundo con 30 puntos y Masachesi, gobernador de Río Negro, un gran gobernador, saca 18 puntos. Para mí, la sensación que tengo es que el radicalismo en la década del 90 es esa época en la cual tiene que reconstruirse e ir cediendo identidad también. Porque, en definitiva, De la Rúa gana porque gana con Chacho. No es que gana... Bueno, no sé, quizás... Se combina. Yo creo que De la Rúa era un radical no involucrado en el gobierno de Alfonsín. En eso venía como más limpio. Gestionó la ciudad de Buenos Aires, que siempre se dice que es una gestión fácil. En algún sentido, la Constitución del 94 crea la gran plataforma política. Dio dos presidentes. Dio de la Rúa y Dio Macri. Sí, es verdad. Y diríamos, quien está parado ahí está dispuesto a disputar. Salvo Jorge Macri. Pero digamos, que está en otra. No, está en una. Pero digamos, la RETA creyó que tenía todos esos años, digamos, acumuló, solo trabajó. Gestionó mejor la ciudad. Cuando era jefe de gabinete de Macri, cuando fue... ¿No dijo Alotage, también? Sí, el jefe de Miní, el jefe de gabinete. No, digo también la reforma. Mi ley se vale del Alotage. Ah, por supuesto. Sí, sí, tal cual. Digo, la reforma dejó todo un sistema de reglas nuevo en el sistema político, que algunas funcionaron y algunas no tanto. El jefe de gabinete estaba pensado como un primer ministro que contrapese un poco la figura presidencial. La coparticipación. También deja de... La coparticipación. La coparticipación es una. En el libro de Marcos Peña está lo del jefe de gabinete y la figura para... Sí. Él le dice el pararrayos. El pararrayos. Sí. La figura maldita. Pero una cosa que me queda acá es, estamos hablando de un pacto de verdad contra un pacto simbólico. Sí, sí, sí. Ahora meto pata y meto en X2. No, 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 no hay apuro, no hay apuro, no hay apuro. Porque está, ese pacto olivo que quedó, sí, ahí meto, que quedó, quedó, bueno, quedó claro lo que significó. Y fue el único pacto real que tuvo la democracia con consecuencias muy concretas como la nueva constitución y nuevas reglas para la política. Y después, el otro pacto, uno diría, también, que funciona más retroactivo, es el acuerdo de la postconvertibilidad. Cuando cae de la rúa en 2001, se derrumba el sistema político y ahí renace la democracia en la figura de Dualde. Y Dualde menta en ese momento, y sobre todo años después, mucho que ese gobierno fue un co-gobierno con Alfonsín. Cosa que Alfonsín manejaba con más discreción. Sí, sí, o sea, el gobierno es, en general, la figura es Dualde. Ah, la figura es Dualde. Sí, sí. Hay algún co-gobierno que uno podría decirlo, por ejemplo, quedó Horacio Jaunarena como ministro de Defensa, que había sido el ministro de Defensa de Alfonsín en los 80. Hay un acuerdo, ¿cuál es el acuerdo? Que estaba en, mirá cómo es la historia, ¿no? Que era la no dolarización. Sí. Y había un movimiento productivo en el cual Alfonsín y Dualde, sí, Alfonsín y Dualde eran parte, de algún modo, mentores de ese movimiento, previo al derrumbe del 2001. O sea, había algunas ideas, ¿no? De evaluar, había algunos acuerdos muy básicos. Había que animarse a evaluar, que era lo que de la Rúa nos animó a hacer. Exacto. Y las figuras de ese gobierno, hubo dos figuras. Remy Lenikov, que fue un patriota, básicamente, que hizo lo que nadie, todo tenía miedo de hacer. Nadie. Sí, nadie. O sea, vos decías a Kirchner, hay que hacer la conversión. Y decías, no, no, güey, pará, pará. O sea, nadie. O sea, audacia esa. De hecho, de la Rúa, para mí, me voy un poquito atrás, de la Rúa lo que proponía era uno a uno, pero sin choreo. Era como uno a uno honesto, ¿no? Esa era su propuesta. Absoluta. De hecho, en la campaña del 99, hacen ese spot que la cámara se le acerca, conmigo un peso, un dólar, conmigo un peso, un dólar. Y Dualde, que realmente es un tipo que tiene como un hormiguero neuronal, ¿viste? Que al tipo se le escapan frases que no le convienen. En un momento dijo, no, bueno, habría que ver la convertibilidad, qué sé yo. Entonces, de ahí se... A men de que venían desgaste, 10 años de men, etcétera, etcétera, estaba mucho más todo dado para el triunfo de la Rúa. Pero también Dualde había sido el único candidato, más o menos, digamos, importante. Después el otro era el tercero, era Cavallo. Sí, claro. Disputaba la paternidad de la criatura. Sí. Después vino con la canasta de monedas, pero en ese momento eran como dos convertibilidad pura, que eran de la Rúa y de hecho de la Rúa. Con su socio político, aunque no era su... completaba la fórmula, que era Chachoal... No, sí, completó la fórmula, perdón, que fue Chachoal, quise decir, no fue interna, que fue con Graciela. Chachoal decía, la autocrítica que hacía en el 99 y años antes era no haber apoyado la convertibilidad. Sí, sí. No haber apoyado el uno a uno. Te quiero preguntar, es en serio la pregunta, pero vos sacaste un libro en su momento con Towson. Sí. El de qué hacemos con Menem, compilaron en artículo. Claro. Bueno, amerita uno de Dualde también, me parece porque es una figura que... Yo te veo a vos con una mirada sobre Dualde y veo que es una figura que también se la cuestiona, se la disputa, se la piensa bastante. Te sumo a alguien más, Isabel. Isabelita estaba invitada al Pacto de Mayo. ¿Ahora? La invitada. Ah, mirá vos. Dijo que no, porque por asuntos personales, Dualde e Isabel Perón contestan lo mismo. Ah, mirá vos, con el frío. Rodríguez Sá fue sin que lo inviten y fue Macri. Sí, yo creo que Dualde es una figura... Lo que pasa es que Dualde es un presidente... A ver, es un hombre sin votos. Tuvo votos en la provincia. Sí, pero... Es el que crea un modelo en la post-convertibilidad. Es el que reimplanta las retenciones, por ejemplo. Tiene flor de lío con el campo, no tanto como la 125 ni por lejos, pero tiene algún conflicto en 2002. Y es un presidente, digamos, que toma decisiones un poco a espaldas de la sociedad, que la sociedad repudió y que la sociedad a la larga agradeció. En general, el sistema político argentino funcionaba con el partido militar, que era el que daba un golpe, hacía lo que había que hacer y después se regeneraba todo. Es decir, la democracia tiene un límite a la ingratitud, que gracias a Dios, y espero que dure para siempre, en el que se vota cada dos años. Es un límite por derecha y por izquierda, es un límite para todos. Dualde hizo cosas de espaldas de la sociedad, no porque fueron solo satánicas, supongamos. No, hizo de espaldas de la sociedad, quiero decir, porque no las podía ni refrendar. Si había un balotaje, si había que salir o no del 1 a 1, ganaba tal vez que no. Obvio, sí, sí. Aceptó pagar costos, que es como el tabú, como dice el filósofo coreano, nunca me sale el nombre, los gobiernos paliativos. Los gobiernos paliativos, gobiernos que no mortifican a nadie. Entonces, Dualde es un mortificador, primero de sí mismo, y después es un mortificador de los demás. En el buen sentido, es decir, tomó una decisión que fue, como dice mi amigo Juan Manuel Strasburger, que estuvo una vez acá, algo así como el ajuste productivo, es decir, el que detona una situación, rompe la gallina, los huevos de oro electorales, que era la convertibilidad, nadie quería tocarla. Fue el gran, ahí que hablamos de acuerdo, fue el gran acuerdo. En el fondo, es la Constitución del 94, también, de algún modo, ensaya el acuerdo de la convertibilidad. Igual es un acuerdo que se podía romper pensando en que las elecciones después, a Menem no le va mal en la primera vuelta. Eso, por eso. Hubo un sector que estaba como, un 25% del país estaba con ganas de, si vuelve este chabón, vamos a volver a los 90. El partido que había gobernado hasta el 2001, que es el radicalismo, que en una coalición saca dos puntos. Después había radicales que no, López Murphy y Carrió. Claro, sí, sí. Se rompe la partidocracia, es la que se requiere. De hecho, hay tres candidatos peronistas, porque es Menem, Rodríguez Ay y Kirchner, y tres candidatos radicales. López Murphy, Carrió y Moró. Ahí sumás un 30, un 30%. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Pero ya estaban, de algún modo, corridos, estaban desorbitados de eso, porque eran otra cosa más. Bueno, los dos, pero Carrió ya había fundado su propio partido y se había peleado con la dirigencia radical. Empieza la era de los nuevos partidos, me parece, la que rompe con el bipartidismo. Se rompen unos viejos nuevos partidos, Juan Carlos Torres lo pensó esto, decía, las terceras fuerzas, la de Cavallo y el Chacho Álvarez, se rompen y nacen nuevos partidos. Una situación que ordena bastante la reforma política a la que pensó Abel Medina años después con la PASO, que es para reagrupar de nuevo. Porque había una dispersión, o sea, no había funcionario de Ibarra, secretario de Asuntos Mágicos, que no tuviese su pequeño partido, su sellito. Sí, sí, es verdad, es verdad. Después iban a las reuniones de la ley de comuna, que un día hubo una columna sobre eso, que era un hospital de vida maravilloso. Me encantaría, me encantaría. Como los vecinos se hubieran organizado la ciudad, Auschwitz. Eran todos dirigentes de izquierda escuchando soluciones finales. Sí, 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 todo mal. No, porque además era, digo, dale el poder y dale la justicia al pueblo y después pedíssela de vuelta. Sí, sí, sí. Había situaciones de cómo solucionar las villas en los barrios. Ah, no, sí, una topadora, ¿no? Cachatore era Felipe González. Claro, obvio, 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 bueno. Bueno, pero ahí me parece que es la lectura que hace el gobierno actual, por lo menos en los últimos años, de lo que pasaba. Es llevar a la práctica, o por lo menos prometer, todo eso que se decía en el almacén. Son 70 años de este tipo, todas cosas así, hay que matarlos a todos. Y la política, la dirigencia hizo así, todo se juntó alguna vez. Lo que estábamos hablando hace un rato de lo que está pasando con la gente que está durmiendo en la calle, que la levantan. Y a mucha gente no le importa. No importa. Es como, no es, che, pero ¿dónde la llevan? No, no, sacámela de acá porque me molesta. Vamos al pacto de ahora. El último pacto, claro, ese sería. Un pacto más que queda pendiente, que es un acuerdo más que tuvo la política muy visible, que fue la pandemia. Lo que pasa que es como... Vamos un poquito ahí, si querés. La pandemia fue... Es un pacto corto igual. Un pacto corto, duró un otoño. Sí, dura tres filminas. Tres semanas. Sí, sí. Bueno, acá dura menos, al final no existió. Pero no, yo creo que fue... Una foto fue. Acárate todos los diarios publicando la misma tapa. Sí. Digamos, cómo se visibiliza un pacto, ¿viste? También los diarios juegan políticamente, cada vez menos, pero juegan. Y con eso, y después las conferencias de prensa de Alberto, Axel y Horacio. Y había campañas publicitarias con los logos de los tres gobiernos. Sí, pero eso qué dura. Eso, posta, qué duró. Tres semanas. Tres semanas, no dura más. Pero fue algo que todos nos creímos. Sí, yo me sentí protegido y me sentí que estaba en un lugar civilizado, no porque dijera que estamos en la selva. Pero los veía los tres y decía, che, qué bien que esté pasando esto, que logremos esto. Ahora sí. Y a tres semanas ya estaban chupando picapodos. No, éramos la república encontrada. Sí. Los viernes todos aplaudimos. No, a las nueve de la noche el personal de Salú. Sí, los balcones. Piché era mucho. No, no. Hoy gobiernan los que iban a las marchas en contra de eso. Sí, tremendo, tremendo. La gran derrota quizás ahí es el pacto, porque Horacio es el principal perdedor de esto. Sí, sí. Obviamente Alberto. Sí, Axel es el que no. Axel es el que no. Pero los que hoy están queriendo imponer el protocolo anti-piquete eran los que desafiaban el decreto yendo a la calle. ¿Sabés qué? Igual al principio de todo, boludeces de detalle, pero al principio de todo, Milley no. Claro, Milley al principio estaba a favor de la medida. Estaba a favor de la medida, sí. Después él se nutre de todo ese malestar. De hecho, hoy por hoy son los sectores a los que apunta. Aquellos que tenían la posibilidad de, con un sueldo en blanco, poder quedarse en su casa. Aquellos que profesaban el discurso científico. Son los sectores, eso es parte de lo que... Tiene la cuarentena, ese pacto, tiene una cosa que... No sé Larreta y Axel cómo funcionaron, pero creo que en el caso de Axel también ha usado a Alberto, que es el enamoramiento del instrumento. Sí. Viste, que era como, no, no, esto está funcionando, la gente está bien, está contenta, quedate en casa, lo que sé. Y la prolongaron, la prolongaron. Entonces, y ahí funcionan, viste, los microclimas, los microclimas ganadores, que son como el huevo de la serpiente del fracaso de todos los gobiernos, que es el microclima ganador. Sí. ¿No? Entonces, porque tenés, viste, todo el mundo que está sueldo, todo el mundo, esos rubios, ojos celestes, viste. Sí. Entonces empiezan. No, che, salieron los runners, bueno, pero son los runners, porteños, de Palermo. Che, salieron los padres de los colegios, sí, pero son de zona norte. O sea, a cada cosa le echabas un prejuicio encima. Sí. Y era como ese, que no es de Brecht, pero el poema. Primero fueron por los runners, pero a mí no me importó. Bueno, al final lo que se había salido era la sociedad. Sí, claro. Al final la pasta se salió del pomo, ¿no? Y eso fue un desastre de percepción histórica. Y además después creyendo que en el país del peronismo y del Estado, como se auto percibían, aquel gobierno, incluyo a todos, porque la resistencia y la alianza con los sectores docentes venía muy del kirchnerismo, era, bueno, no, una vacuna, un voto. Sí. ¿No? Cada vacunado iba a votar porque, voy a decir, en la Argentina... Salvo la de Verbisky, que te restó. No, por eso, la de Verbisky y el cumpleaños de Fabiola fueron tremendas, pero también la idea de que la vacuna se agradecía tanto. Sí, sí. De que lo estatal era como, bueno, en fin, se agradecía. Vos te sacabas una... Yo me sacaba una foto con la enfermera, pero no era... Todos, todos estábamos, todos. No, porque las épocas te vuelven boludos, pero... La cuarentena también, que fue muy tortuosa porque se vio el poder del lobby de cada sector, porque de repente eran muy arbitrarios los sectores que podían entrar a la actividad o volver a la actividad y cuáles no. Sí, sí. Pero yo creo que en un momento ya, al final de la cuarentena, era sostener una ficción. Era como el rey del principito, viste, que me voy, te ordeno que te vayas. O sea, al final era legalizar lo que la gente ya había hecho. Igual, viste que, en definitiva, para cuestionar una frase, ya no existe más, la única verdad es la realidad, porque hoy tenés gente que te dice, me tuvieron encerrado dos años. O sea, como que hay un relato que quedó, listo, me tuvieron encerrado dos años, se robaron las vacunas... Sí, lo que pasa es que yo creo que la parte de los chicos, yo creo que la parte de los... En un mundo de todo flexibilizado y desordenado, por ejemplo, la economía de una familia, los trabajos de los papás, la escuela era un ordenador. Obviamente. Viste, se prolongó y se destrató. Yo creo que la pelea con esa parte, ahí se pagó un costo altísimo. Insisto, el cierre de escuelas. Hubo ahí, me parece, una semilla de impopularidad que es tan importante o más que el vacunatorio VIP es la frutilla de ese postre. Sí, sí, sí. O el cumpleaños de Fabiola, ¿no? Sí. Y vamos al pacto de ahora, porque el pacto de ahora, no termino de entender qué tiene de pacto. La tipografía. Claro, lo simbólico lo tenés ahí, esa tipografía inentendible, que es casi como para replicar un pacto del 1800, o mal escrito. Sí. Dicho esto, no termino de entender cuál es el pacto. No tiene ironía lo que estoy preguntando. No, está bien, yo te entiendo. Uno dice, el pacto tiene 10 puntos. Los 10 puntos los lees y son frases de época. Son frases en las que hoy es difícil que alguien diga, no, no estoy de acuerdo. Mi ley es el producto de una batalla cultural más o menos ganada, en torno al déficit, al no despilfarrar recursos. Yo creo que en el fondo, en el fondo, porque más que el pacto es el discurso de él. Él hace una mención a la educación en un momento. El discurso dice, ¿cómo puede ser, cómo pueden educar, cómo puede la educación argentina? No estoy citando de memoria, pero ni va a ser literal ni por lejos, pero es que el capitalismo es malo, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo es un acuerdo procapitalista. La Argentina tiene una democracia y tiene una cultura política, ¿no? Algunos dicen precapitalista o anticapitalista, sobre todo que el orden que viene a romper mi ley es el orden de la postconvertibilidad. Cuando hubo tanto consenso sobre la iniciativa privada, sobre las privatizaciones, sobre el consenso de Washington, que fue en los años 90, y eso se derrumbó. Y cuando se derrumbó eso, crecieron consensos sobre las regulaciones, la presencia del Estado, no sé qué, no sé qué. Yo creo que mi ley viene a restaurar una idea, un acuerdo procapitalista, y me parece que encierra y achica la cancha sobre ese aspecto, ¿no? Que es una cosa muy básica y para la cual juntó 18 gobernadores, o sea, los ausentes fueron previsibles, que se hacen Frank y Silof, el de Quintela, y me parece que el de Tierra del Fuego y alguno más. No me acuerdo ahora cuáles, pero después juntó a 18 gobernadores, incluso algunos con los que se habían enfrentado. La Pampa, Tierra del Fuego, por ejemplo. Sí, la Pampa, Tierra del Fuego son seis, ¿no? Sí, la Rioja. Pero digo, juntó tipos con los que había tenido enfrentamientos. Y fue una puesta en escena también de poder, ¿no? O sea, había algo de rendición incondicional, ¿no? Los tipos pasando de a uno, firmando, él ahí. Uno dice, se caracteriza a Milley por ser un hombre sin pares, ¿no? O sea, no tiene pares. No. O sea, no tiene problemas con la vicepresidenta, que no estuvo. Tiene problemas con, o sea, no fueron expresidentes. Siempre un expresidente, muy a lo norteamericano, ¿no? Que es como... Jimmy Carter sigue yendo al lugar. Claro, Jimmy Carter, George Bush. Sí, sí, sí. Obama, Clint, los Clintons van a cualquier cumpleaños. Sí, sí, sí. Lo invitás a... Sí, sí, te lo anima, te lo anima. Tenés que garantizar algunas cosas, ¿no? Que no importa. Si lo hacés en cocodrilo, mejor. Sí. Pero, digamos, este, van, ¿no? Sí. Acá no, me llamó la atención. Incluso una vez Cristina que hizo un anuncio sobre Malvinas, cuando se cumplieron 2012, que se cumplieron 30 años de la guerra. Sí. Que finalmente fue, era medio, no se decía qué era, que finalmente fue la reedición del informe Rattenbach. Y me acuerdo que fue Rodríguez Sá, fue Dualde, incluso Patricia Bull, que fueron políticos opositores. Sí. Se trabajó poco y nada eso. Y todas las crónicas que quedaron de estos días después fue el destrato a Macri. Sí. Que lo hizo... ¿Sabés lo que es hacer venir a Macri de la... De Europa. De la Eurocopa. O sea, la cara de culo de Macri era atómica. No sé. Le tenías que ponerte a UPA Antonia... No, era increíble. Y firmarle en la... O sea, lo trataron mal. Y Rodríguez Sá se coló, ¿no? Es como un expresidente que reclama la expresidenta. Sí, obvio. Yo también estuve ahí. Yo jugué en la selección. Exactamente. Pero escúchame, Macri. Sí. Perdón que te abra esto. Con Macri es algo que definitivamente se está rompiendo. Vos intuís algo que... Se está rompiendo el pro. Entonces, yo creo que se está rompiendo el espacio político. Se está resquebrajando eso y está mutando en una cosa que o se integra o se excluye. Es decir, en mi ley... Por ejemplo, los acuerdos que hace firmar mi ley. ¿Por qué no...? O sea, obvio que Macri lo firma. Macri lo firmó como lo firmó en otros ciento tipos que fueron, pero no lo firmó con... No tuvo una jerarquía esa firma. Macri firmó el libro de firma, así como en el hotel. Exacto. ¿No? Pero que se rompa... El libro de visita del Cabildo, ¿viste? Es como ir a comer empanadas, esas parrillas que te ponen en tu foto después. Firmó el plato. Porque Macri viaja rodeado de los que intenta retener. Santilli, Vidal... Van y vienen de Buenos Aires a Tucumán con ellos. Y César. Sí, que es el nuevo presidente del partido, sí. Pero digamos, no... Pero el pacto en sí, esos 10 puntos, la mitad los lees y son medio cotillón, y la otra mitad no es... No hay pacto sobre eso, digo, no hay un acuerdo real sobre eso. No compromete. No compromete. Como decir, vamos hacia allá, así, dale, vamos. Es donde él quiere ir, pero, digo, no... Yo no creo que haya un pacto real. A ver, las provincias que están firmando eso, si llegan un 25% del presupuesto, no pueden pagar ni educación ni jubilación. O sea, como que... No, está claro. Es como Maradona con el sol sin drogas, digamos. Es como... Sí. Nosotros... Excelente. ¿No? Nosotros vamos a reducir el déficit. Sí, sí, sí. Vemos cuándo. Eso está claro. A FJP. ¿Cuántos de los que están firmando eso están de acuerdo con privatizar el sistema previsional? Es que no da precisiones de eso. No, pero... Dice, reforma laboral. Bueno, ¿cuál? Para formalizar trabajadores. Vos decís, pero estoy de acuerdo con que haya una reforma laboral. Después vemos cuál. Sí, obvio, obvio. También es verdad que el sistema previsional estalló. Vos las jubilaciones no las seguís pagando. O sea, el sistema ya no existe. No, no hay más. O sea, el Estado cobra. Todos los impuestos que cobra y las jubilaciones son parte del gasto de eso que cobra. Ya no hay un sistema, no que voy a decir, cada dos trabajadores, un jubilado. No, el primer Papá Noel no existe de la adultezo. Uno de los primeros es, esto que vos estás pagando de impuestos es para las jubilaciones de los que están ahora. No es para una cajita mágica que va a quedar guardado para vos de acá. O sea, probablemente vos no te toque nada. Exactamente. O te toca muy poquitito. Es un problemón ese. La fantasía de mis aportes. Claro. Pero después te sentís un pelotudo. Bueno, él dice jerarquizar a los que aportan por todas las moratorias, por todos los que se incorporaron a las jubilaciones durante el kirchnerismo. Es decir, respetar más al aportante que al... Pero vos decís, si vos no tenés... Tenés la informalidad que tenés. O sea, todo tiene que ver con todo. A mí me querés... La informalidad laboral, el sistema previsional estalla. A mí me querés respetar como aportante, no le digas a Héroe al que evadió durante 20 años y no lo trates de Héroe a Galperín. Respetame a mí, que soy un clase media, que voy a aportar a mis aportes. Pero el fondo... Porque la pregunta sería, ¿cuál es el fondo? ¿Esto va a tener consecuencias? Si la gente va a decir, no, esto no se puede hacer con la que firmaste el pacto, no. Obvio. No existe. No, digamos, eso no, para nada. Ahora, ¿cuál es el fondo? El fondo es la disputa. La disputa de un nuevo consenso procapitalista. Que la Argentina es cierto, digamos, que la Argentina, si bien vivimos bajo el régimen del realismo capitalista, dice Mark Fisher, si nadie imagina que haya algo fuera, pero, digamos, hay una parte donde la idea del gasto, escuchaba el otro día a Pablo Semán, mi amigo, que decía, ¿viste? ¿Dónde hay una necesidad? ¿En la caja del día estaba? No, estaba en un Carrefour Express y le dice a la cajera, donde hay una necesidad y un pecado, ¿no? Es decir, la gran discusión argentina sobre, digamos, sobre la frase que organiza mi ley y que tiene fuerza social es, bueno, ¿y esto con qué se paga? ¿No? Es decir, ¿esto quién lo paga? ¿Esto cómo lo pagamos? Entonces, la idea de la lucha contra el gasto es una lucha contra los derechos y es un llamado, además, porque mi ley imagina y sueña con bajar impuestos. Otro de las ideas es restar presión impositiva, desregular, sacaron ahora el impuesto ese de 1,5 por la venta de propiedades que lo celebró, ¿no? Y la amenaza de mi ley siempre fue, de algún modo, una amenaza de tipo fiscal. ¿Cuál era la rebelión en la granja de mi ley? Hubiera sido la rebelión de los que pagan impuestos. ¿Por qué? Porque el derecho se construye sobre las obligaciones de otros sobre ese derecho, ¿no? Porque otros dicen, bueno, otros lo reconocen, yo te reconozco un derecho, ese derecho se materializa en un tipo de gasto y yo obedezco en algún sentido, pago los impuestos. No paguen más, no paguen más. O sea, hay una parte, es una rebelión capitalista, digamos, o del sector privado, que es la que organizó a mi ley y yo creo que está llevando la política hacia ese terreno, es decir, está en una disputa muy clara, es muy nítido, ¿no? Después, por supuesto, el pacto no implica nada, nadie firmó el pacto con el diablo, pero lo que se pacta o lo que se firmó organiza todo el sentido histórico y trascendente que tiene el gobierno de mi ley, que es reconstruir en la Argentina tiene un consenso sobre el capitalismo que en el 83, cuando nace la democracia, era difuso. No era imposible, veníamos de Martínez de O, no es que veníamos del socialismo, pero estaba ahí en disputa, ¿no? y con Menem se consolida y con Menem se resquebraja el consenso sobre el mercado. ¿Te quedás un ratito más a charlar pavadas ahora? Sí, está bien, yo me adapto. Sí, a la gente que disfrutó mucho esta columna, suscríbase al canal de Gelatina, recomiendela y todo eso, porque la verdad que fue espectacular. Gelatina.com.ar Suscríbanse. Ponete un tema, un temazo, un temuco, un tema ahí. ¡Suscríbanse! No sabía esto, que hay una persona que tiene como tarea secarle la nuca a Chiqui Tapia, alrededor de la hornalla. Hay trabajos que no nos imaginemos que existen, ¿no? Si Chiqui con esto no pasa. La flexibilización laboral, son los temas que no están en la agenda. Pero además el Chiqui está ahí, quieto, hay alguien haciendo ese trabajo y él... Creo que esto lo pone como en el número uno de la casta al Chiqui, ¿no? Si esto no te hace casta, ¿qué te hace casta? Es impresionante. Pero además a la vista de todos, como le preocupa que lo estén filmando. Pero no será un amigo y le dice te cuido. ¿Viste como el que te mete adentro la etiquetita de la... Dice te cuido. O que te avisa que tenés una lechuga. Es que sostiene el paraguas y no también contigo. Yo soy tu amigo, Clemen, pero no esperes esto de mí. No, 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 yo tampoco te voy a cuidar a vos. Porque se lo limpio con mucho ahínco. Y con mucho respeto. Yo me acuerdo cuando Argentina salió campeón del mundo que el Dibu le decía disfrutalo, gordo. Le decía disfrutalo, gordo. Disfrutate, disfrutate. Impresionante, ¿eh? La vigencia de Chiquitape. Hombre, consensos también. Por supuesto. Cuando Martín habla sin hablar, ¿no? Aparte, esto es ayer. El sudor, el calor que hacía en el partido. ¿Sabés lo que...? Pará, pará, que está cerrado. Silenciado. Sí, estoy silenciado. Ah, me silencian. No tengo un tema acá. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, capaz que no se entera, digo, que le están secando. Claro, hay un momento de producción, de transpiración que te insensibiliza la piel. Es verdad. Hay como varias capas. Ni Sandro dijo una cosa así. Sí, sí. Las capas medias, las famosas capas medias. No, a mí nos ha pasado. A los tipos que somos del amigo del costillar y el vino, que nos gusta el pan, hay una parte que ya es como si se permeabiliza. Claro. Y el tipo no está enterado porque, viste, ni se mosquea. No, él está ahí. No hay sensibilidad ahí. Es la piel de un cocodrilo. No sé dónde estirla. No sé dónde estirla el trapo. ¿Qué? No, también. No, eran como servilletas, me parece. Era de jartar. No, no. Ah, a mí, ¿qué le aparece? Al gran napkins. Al muchacho, ¿qué le aparece en el recibo de sueldo? Viste que ponerle... Se canuca. El dúo Soplanaku. Claro. Soplanaku. El dúo Soplanaku. Porque tendría que aparecer. No, ¿y cuáles serán las otras tareas? Porque espero que sea la única. No, voy a decir, si eso hace público. No, tremendo, tremendo, tremendo. Ay, muy bueno. Bueno, me deja tranquilo que eso lo debe estar pagando la Conmebol, ¿no? No, acá dicen que cobra más que nosotros. ¿Ves como todos pedimos ajustes? Es que al final es eso. Todos nos preguntamos quién lo paga. Por los pibes de Maldiva que jamás olvidar eso. Cada vez que te preguntás quién lo paga, estás firmando el pacto de mayo. Sí, es verdad, tenés razón. Sí, Julián dice, ¿por cuánto te tomás un té de toallita de... Excelente, excelente. En dólares. Yo soy pésima para este juego. Siempre me pongo muy... ¿Por cuánto? Mira cómo le seca todo, le seca todo. Mirá, 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 mirá. Su santo sudario. Lo mira, lo mira, lo mira, lo da vuelta. Claro, ves la billeta. Pero lo seca como lo que... No, para mí no es servilleta. Ah, tiene dos cosas. Hay dos capas. Hay una capa blanca y una capa... Es como una balerina. Por ahí le está bajando la fiebre. Seca y lustra. Por eso es doble... Me parece un videazo, loco. O sea, una feta de jamón. Con una mortimer, ¿no? Con una mortimer. O es una feta de jamón cocido. Sí. Me encanta ese, que se queda quietito ahí cuando se queda... Es increíble, ¿eh? Es espectacular. Pero esto yo no sabía qué pasaba. Yo tampoco. Y no es como que le da con el tipo que hace como medio así y tal. Ve que está acostumbrado. Con un profesionalismo. Hay que destacar. Yo no sabía qué pasaban estas cosas, ¿eh? Mi amor. La frase de la clase media histórica la voy a aplicar acá. No sabía qué pasaban estas cosas. Mi amor, creo que me fue bien en la entrevista. Para mí igual el trabajo no se puede reducir a eso solo. Para mí eso lo hace a Don Orem. Cobra por otra cosa. Pero, ¿cómo será el momento en el que el chiqui le tuvo que decir a esta persona yo en un momento voy a necesitar en el partido que vos me limpies el sudor? ¿Cómo le decís a alguien que haga esto? Por ahí hay gente que ofrece. Te limpio el sudor. Te veo mal acá y le meto. ¿Me dejas ayudarte un poco? Hay gente que es así y él debe tener un par. Debe haber alguno que le chupa las medias a Chiquitapia. Además con tal de ir a la Copa América ¿sabes qué? Yo te juro que vas a la Copa América para... Esa es buena. Chiquitapia sostiene el equipo sostiene a Scaloni en la selección. Estamos viendo la mejor selección de la historia. Para mí sí. El mentor político de eso yo le hago. Por eso los jugadores lo quieren tanto. Pero hubo buenos partidos en pandemia cuando se jugaba a puertas cerradas que tenían que ir los árbitros a dirigir a Barraca Central al estadio Chiquitapia y el único dirigente de todos que estaba en la platea en un estadio desierto porque era en pandemia era Chiquitapia. Qué grande. Porque además vamos a decir todo eh... Digamos... Decirlo. Decirlo Martín. También la escaloneta es el Chiquitapia. Obvio. Por supuesto. Lionel lo adora por eso porque fue el que... No solo Chiquitapia el tipo que le seca la nuca también es la escaloneta. Pero obvio. La escaloneta es una cultura. Es una coreografía con muchas partes. El Chiquitapia para mí es un tipo como dirigente. Yo tenía miedo que se maree cuando empezó las amenazas o hace... ¿Cuándo fue que Scaloni dudaba si seguía o no? Tenía miedo de... Este es el tema que suena de fondo. Suena a Granger porque es el que le sonaba a Diego en Day Tripper cada vez que se habla de fútbol. Así que... No me quiero quedar conmigo. Después de acá vamos, tomamos un fútbol. Tengo mil temas que hablar. Sí, sí. Guiño, guiño. No, me preocupaba que lo mareen al Chiqui. Que lo hagan creer. O sea, viste como que te sale una bien y ya enseguida querés probarte otras cosas. ¿Viste? Querés ir a bailar a Tinelli. No. Sos el presidente de la AFA. Sos el primer presidente de la AFA post-grondona. Lograste esta campaña. La mejor selección de la historia. O sea, hacés foco ahí. Es el segundo. Estuvo Vila. No. Dos horas. No lo dejaron entrar. Vila con Rodríguez Sá. Van a armar el pacto de mayo. Sí, va. El presidente de la AFA. Sí, es verdad. Es lo que se logra con una elección que sale 46, 46. ¿Cuántos fueron las? 38, 38. 38, 38. A ver, le hizo la joda a Tinelli. Tinelli hizo la joda medio país. Él hizo la joda a Tinelli. Eso fue increíble. Iba a ser Tinelli y fue él. Ustedes saben que se conoce. No, no. No hay pruebas fehacientes. Por favor, diga. Que era, en realidad había ganado por un voto Chiqui. Ah, mirá. Sí. Sí, sí, sí. Y la salida de Coroza fue esa. Y como que, porque todo, ¿qué se pensó fácilmente? Que lo cagaron. El prejuicio. Claro. Pero era, había ganado Chiqui. Se conoce que había ganado Chiqui y después apareció el voto pegado y eso. Yo lo que sé que está Chiqui, la selección, todo lo demás es un desastre. No, acá el torneo. Los torneos tienen 60 equipos cada divisional. Claro. Y asciende uno. Y asciende 14. Es como, boludo, no se puede vivir. Y fue su botella, ¿no? Sí, te vas a la B y no volvés más. No volvés más. Rezape. Ellos juegan todos los fines de semana a Barraca Central y Riestra. Y decís, para, despertás de un coma de 20 años, ¿y qué estoy viendo? Sí, sí, sí. El equipo más débil siempre es el que juega contra ellos. Se enfrentan entre ellos, es hermoso. Como cobra Kai contra... Sí, es una vergüenza. Acá dicen, era segura versus Tinelli. Sí. Sí. Sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, sí, claro. Pero Chiqui estaba ahí, estaba, era segurista. Nadie lo tenía. Selección, hoy dijo Longobardi a la mañana, la Selección no tiene un solo jugador en el fútbol local. Bueno, tiró una... Y en el 78 salimos campeones con todos los jugadores. Armani. Claro, Armani. Longobardi se equivocó. Igual es otra época, ¿no? ¿Qué? No, claro. No, Longobardi no lo dijo así suelto, lo dijo como es Longo. Sí. Arrancó la frase con 70 años y terminó. No, 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 fue un buen... Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien, está en un buen momento Longo. Yo soy fiel de Longo desde el 2000. Son longuistas, más longuistas. Son longuistas. Escucho Longobardi a las mañanas, todas las mañanas. Es longuero. No lo escucho como no saludar a mis hijos, ¿viste? Como me falta algo. Sí, Longo es... Aparte hay una muy buena reinvención a nivel popularidad porque Longo, después de hacer Adai Longobardi, Adai despega y Longo empieza a pulular un poco por el cable. Sí. ¿No? Sí. Pionero en esponsoreo, digo, era el modelo del programa político de cable de los 90, era muchas empresas bancando al periodista en su patriada. Sí. 14 minutos de... Sí, estas empresas creen en Longo. Claro, Longo era como el Grondona. Claro. Y Adai era como el Neustad. Exacto. Que era más popular, ¿viste? Pero Longo después cuando va a Mitre explota ahí. Explota. Pero ella en Radio 10... En Radio 10. En Radio 10 tenía... En Radio 10 tenía... En Radio 10 tenía... Cada mañana que tenía además era un programa perfecto. Era un reloj porque tenías a Rolo Villar que es la persona más graciosa del mundo. María la... ¿Puedo hablar ahora de esto? Sí, sí, sí. Me interesa. Estamos aprendiendo. Estaba... Bueno, Willy. ¿Cómo está la calle? Willy Cohen. Willy Cohen. Es otra Radio 10. Estamos hablando de otra época de Radio 10. Elaborada de Radio 10. Un gran momento. La de la banderita. La banderita de los tacheros. Claro. Cada 25 de mayo. Creíamos que eso era la derecha, ¿no? Inocente. Sí. Ojalá. Quiero saludar a Cintia que dice hoy los escucho por primera vez de acá no me voy más. Vamos, bienvenida. Cintia, bienvenida. Hoy los escucho por última vez de acá. No, no, no. Primera y para siempre, Cintia. Muy bien. Vamos todavía, Cintia. Te queremos mucho, te valoramos un montón. Ya va a llegar el hijo creer está Flor Halfon que hoy es más complejo hacer una transi porque somos 14 sillas. Hoy es realmente muy complicado. Como el programa de más jugos. Simplemente saludarte. Acá desde el exilio dos cosas. La torre de control. Una, no sé qué les pasa con mi presidente Chiquitapia pero se tranquilizan. ¿Te gusta Chiquitapia? No, chicos. Le secarías el chivo. Presidente del mundo. Muestrenle el video. Presidente del mundo. ¿Le secarías el chivo, Flor? Sí, mirá, vas a ver. Marqui, mostrale el video. Está buscando a alguien para el próximo partido a ver si te postulás. Ya dijiste que sí, Flor. Ya está. Sí, ella está dispuesta a todo por el chiquitapia. Lo que quiera, lo que necesite el chiquitapia. Bueno. Y otra cosa que les quería decir es que ojo para los que hagan. Mirá, Flor. Mirá, ahí está. ¿Estás para ese trabajo? El que hizo el partido pasado tuvo que volverse por un tema con la visa. Ah, ¿qué hace? La limpia. Extraordinario. Extraordinario. A la salida del hijo creerte en el chiquitapia. El esclavo del chiquitapia. Espectacular. Excelente. ¿Estás para esta? No, lo que necesite el chiquit me llama. Sí, sí, estamos todos. Estamos todos. Y otra cosa que quería decir para quienes sigan este consejo de escuchar a Longo Verde de la Mañana que además que les conviene muchísimo más escuchar Mami pero ese es otro debate. No, pero quería decir yo iba escuchando porque él empezaba antes que yo. Yo iba escuchándolo hasta que me di cuenta que esto es real. Que llegaba muy cargada al laburo como llegaba re enojada o indignada. Es muy hasta cuándo de Capuzotto. Tiene como el mood de hasta cuándo de Peter Capuzotto. Bueno, él fue aflojando igual, viste que ¿Cuántos muertos va a haber hoy? No, yo te digo yo soy puedo hablar horas lo dije, ¿eh? Sí, sí. Longo tuvo la influencia de los hijos. Los hijos, viste como que los liberalizaron más. Él es el padre de Dillon. No, no, mentira. Nada que ver, te imaginas. Era una bomba ahí. No, pero el tipo el tipo fue aflojando cosas. O sea, antes era como hablo de economía, los bancos, no sé qué, no sé qué. Y el tipo fue como ablandándose incluso algunas miradas políticas y y mete mucha música. Habla mucho de vos. Y ahora está muy crítico de Milley. Sí. Sí, sí. De culo, de culo total. Yo sé que no me termino de recuperar de lo que trajiste vos, Alan, la semana pasada de que Nicky y Milley están distanciados. Yo eso no... No. ¿Será cierto? ¿No será un fake? Lo trajo Alan la vez pasada y trajo, mostró que en la revista Noticias que Nick publicó mucha crítica a Milley. Yo no me diría eso. Es su manera de presionar el poder. Es un descubrimiento de Twitter argentino. Pero ayer levantó. Yo miré la cuenta de Twitter y ayer levantó el saludo patrio de Nicky. Porque, ¿se acuerdan que todo arranca porque no estaba siendo invitado a las noches de ópera en Olivos? A los martes. No aparecía. A los martes era, ¿no? Y allí... Sí, domingo a la noche. Ah, domingo a la noche. A ver. Y allí se descubrió que en Noticias Nick es anti Milley. Ah, mira. Claro, en Noticias. No les obliga a Milley la boludez de Olivos. Porque eso también habla de su mercantilismo, no sé cómo llamarle. ¿No? De Nick. Maleabilidad. Lo que se necesite. Él está para lo que se necesite. Bien. Está para dar una mano de otro. Sí, pero si lo llaman para una mano de estos y lo llaman para la mano de la oposición, él va. Está bien, loco. Está bien, porque es lo que falta en Argentina. Es un mensaje que entendió Scioli y que mucha gente no entiende. ¿Lo de la mano? No, no. Por favor. No va a dar la otra. No, no, no. Pero es ayudar. Es ayudar. Es un mensaje ayudar. Julián se le pusieron brillosos los ojos. ¿No? ¿No? Si no lo hacía le daba el ACV, ¿no? No, no. Tuve... Estaba pensando entre Nick, Scioli, y como muchas cosas. El chiqui. El chiqui. Demasiada celebridad. ¿A quién querés más, Juli? ¿Cómo es tu ranking? ¿Las fuerzas del Scioli? Bueno, no vamos. Por Nick tengo una debilidad que con mucho grupo de WhatsApp que cuando es el día de algo nos mandamos cosas de Nick. Es como que no hay nada más fácil que reírse de Nick con Nick en el mundo. Pero bueno, eso es como... Él está nadando en billetes. Tras tanto. Sí, no está preocupado. Gracias Marco Arauz, Tommy Figueroa, Chela Sereno y Flor Villegas. Nos quedamos con El hijo creer con Flor Halfon. Listo.